Dive en Twitch, let's go Ay, ay Que de pa hacer esta manera funcionar Twitch Ah, Morty Morty's way cold Morty's pick Morty's kinda pick, no te voy a mentir Morty's siempre ha sido pick A tocar, este es el tercer Betelgeuse Una huevona De hoy De esta noche De esta noche Dios mío No sé si es bueno O sea, no sé si el personaje es bueno Multiversus, Dem, así es Crunch Bienvenido al stream Gracias por llegarte Crunch Si quieres, llegarte al chat a hablar pajas Te has invitado, también Estamos ahí bien En el bueno No, admito This whole being dead thing is kinda creepy Oh, shit Eh Ok, Crunch Pero, ¿sabías que epic el musical sobre la Odisea? De verdad que Se me ha olvidado verlo Que va BMP Demasiado Hay partes que dan depresión para toda la vida Hasta que te vas a quedar marcado para siempre Porque No, y seas bien Hay partes que dan depresión para toda la vida Hasta que te vas a quedar marcado para siempre No, y seas bien No, y seas bien Y arriba La función es muy malo atrapando con ese lado Tush, Tush Tush Esto, no es para México Ok Ok La mortita me lo revorkiaron o sigue siendo igual que el... No, es igual que el... Tush, Tush, Tush 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 Viste el nuevo Fatal Fury, boludo. Ah, sí, se ve cool. Viste el nuevo Fatal Fury, se ve muy cool. Ok, ¿cómo crees que una persona sea capaz de llegar a nivel 200 en Fortnite en menos de una semana de que salió la nueva temporada? Eh, hay gente sin vida. Tusk? Creo que me voy a convertir en una de esas personas en vida. Te voy a hacer muy funcita. Me estoy viendo convertir en una de esas personas en vida. Tusk, 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 eso sí es punishable. No, 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 no. No, 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 no. Tusk, tusk, tusk. ¿Esto me voy a matar? Ojo que me voy a matar. No, 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 no. Y esto sigue. Oh, no, 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 no. Me voy a poner a completar semanales de... ¡Gracias! let's go tuski 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 esto lo... debería... no, no lo maté muy bueno el vape uy... eso me pegó uff... let's go vamos a ver, no a ver hey gochi, quiero que saque el pinche marvel rivals pa probarlo Hey, let's go Gochi, gracias por llegarte Y muchas gracias por el modelo Este modelo que estoy usando hoy Que lo usé en TikTok también Recuerden seguirme en TikTok Es el modelo que he estado usando Y eso que nos ha jugado el Rivals De Rivals of Eater Muy buen juego, Gochi Deberías probarlo I think Concha de Julio Se llevó a mi grupo de Fortnite Julio, metete el account Sí, Julio Que estoy considerando seriamente Comprarme a Nikkei ¡Ay, man! ¡Fuckin! Considera que ven te va a odiar Durante todo tu Durante el resto de tu vida Julio, aprovechando que te metiste Considera que si te compras a Nikkei Y ven te va a odiar Durante el resto de tu vida Pero es funny, me entiendes Pues está funny Y encima Las estilos están bastante crazy Uff Es que en la esquina De te quita que esté bonita El problema es tipo Ben te va a Te va a afunar Y vas a ser su enemigo número uno Hablando de él Hablando de Ben Usted llega a hacer eso Y ahí Dios Se arma la guerra A mí no me importa Pero, 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 pero ¿Qué? Estás advertido Estás advertido ¿Qué estás considerando? ¿Qué pasa aquí, hermano? Literalmente abrí el stream de Oliver Y lo primero que dice Oliver Es eso Que estás considerando De contrarte a Nikkei Por lo menos el emote Por el meme No, nada No 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 Valórate Amigo, valora Pero, y, 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 o sea La cosa es que Yo creo que El vino me arrasteó y se fue Tienes que pensar que Que Ben Ben no cree que Nikkei Felix Sea The King For real For real Buena Hola, yo Hola, yo Epa, aquí se puede armar un forner Aquí se puede armar un forner rico Ya salvo a la sala, Julio Que manco es Que acaban de reventar Con una doble escopeta Todos, todos ¿Eso le voy a andar en el multiverso? Si Estoy probando A un nuevo personaje Que me parece muy bueno Cool, cool Justo ahorita que me escribiste Estaba probando Vainas de De obesa Así que puedo ver Que tal Oof Let's go Madre Que se confirma Es demasiado Kill ¿Multiversos qué tal está? La última vez que lo jugué fue cuando se salió Jason Eh, ahorita estoy mejor que en ese momento Te puedo decir Mejorando poquito a poquito Pero vemos que Desde Que comenzaron Empezamos Vuelve detrás ¿Qué tal? Sombrero 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 Estaba medio fastidioso cuando salió Porque todo el mundo lo estaba usando Y no podía jugar una partida Sin que no fuera un Sombrero Jack Pero Julio Dígame ¿Has escuchado sobre el musical Epic Que trata de Sobre lo Dicen? ¿Sobre qué? ¿Has escuchado sobre Epic de Musical que trata Sobre lo Dicen? No Vamos a caer en el castillo porque necesito hacer un música Me juro ¿Dónde más íbamos acá? Y me dejé te caer en un lugar de la temporada anterior Guacala ¿Verdad que sí? Sí Chamo quiere jugar a Apex Legends Pero no es Por la PSV ¡Ja! ¡Bobo! Bueno Chamo Muchísima posada Let's go Mari Porque siempre que llegas Hablan de él Yo creo que ya Esto es una manera De Chigny K30 Es una manera De invocarlo Yo vine porque Alguien mencionó Apex Legends Y justo me enteré Es que tuvo una polémica ¿Alguien me lo explica? ¿Cómo? No, en serio En serio Y viene todo chévere Por real Por real No, no En serio Es que estaba viendo Como que Apex Legends Tenía una polémica De que Ya déjame confirmar Si en Apex Legends La cuestión estoy loca A ver Y ahí de por sí Pero por lo general Siempre tiene polémica Algo como Muy competitivo En el ámbito LOL Es muy lolero En el ámbito competitivo Así que Me sorprende Que tenga la polémica Muy competitivo En el ámbito LOL Ah, by the way Les recomiendo A todos los de aquí Que son Streamers Hoy probé TikTok Studio Y Riché 99 personas Se los recomiendo Oye Eso me interesa Eso me interesa Para Publicar Mis dibujos ¿Sabes? O sea Hacer stream Porque vi que Se puede hacer stream Incluso en YouTube Pero ni siquiera En YouTube normal En YouTube Shorts Que no entiendo cómo Sí, sí, sí Ya ahorita Se puede hacer Ah, mira Aquí está Pero lo que me da miedo Es hacer multi-stream Porque al parecer Eso está Baneado de ¿De Twitch? No Eso lo voy a No, de Twitch Lo de Baneado Eso De Twitch lo de Baneado Tienes que seguir Ciertas reglas Pero puedes hacerlo Sí, además Si eres affiliate O sea Menos que tengas Contrato con ella Marica Aplico la clásica Open harina En TikTok Y listo ¿Qué pasó? O sea Si tú fueras afiliado Ahí sí no puedes hacerlo Este Pero Puedes hacer multi-stream Tranquilo Lo que no puedes hacer Es colocar en tu chat Que salgan los mensajes De YouTube Y los mensajes De Twitch Al mismo tiempo Porque no quieren Que se muestran Tus mensajes De YouTube Ahí En Twitch Hay gente que lo hace Que le da igual Pero Ajá Las reglas Son esas Pues Si las hay que seguir Síguelas Si no las hay que seguir Como quieras Mira Aquí está el casco de Magneto Mira Es el Torio Ya estoy en El juego Mira Aquí está Mira A mí me está cocinando Yo vi la guachafita Y me vine para acá Un segundo Pero dentro de poco Miré porque me estoy Haciendo una arepa Ay qué rico Una arepita Yo me comí Unos boquerones Con pan tostado No sé qué boquerón Posiblemente No me acuerdo Sardinas Sardinas Ok Este Mira Aquí está Aquí está Lo que te estoy diciendo Mira Pinchos Juego Todo para Corremos No te van a estar tan fortes Por esta cosa Cómo me encantaba Gasté un chingo en skins 0 de 10 Bombardent Respawn Entertainment Y Electronic Arts Volveré Aquí Gente diciendo Eso Desde el peor Matchmaking Que existe en el mundo De los videojuegos Hasta la mayor convención De hackers del mundo Este juego Ya no tiene sentido Se perdió completamente La diversión del jugado Medidas Anticonsumidor Cosméticos Ñoñeros Solo Decoros Ninguna arma nueva Desde hace como Cuatro temporadas No me quitaste Mítica O sea Estas son las críticas Que estoy leyendo De Apex Legends O sea De verdad Y no es como tal No es como tal Una polemica nueva Porque el juego Por lo general Siempre ha sido así Desde hace mucho tiempo Lo que pasa es que Apex Es muy Como te digo Como es por Electronic Arts Es súper carero En los cosméticos Puestan un riñón y medio Y O un año y medio De progreso Sí pues Y el competitivo Como tal Es muy lame Porque te emparejan Horrible A mí siempre Siempre que yo jugaba Me emparejaban Con que si Top players mundiales Y era como Guay Pero Mi pick rank Fue X Y diamante Y estaba Peleando contra Predators A J Me había podido Por esto Pero Apex Legends Es final Dentro de Dos o tres años Es la realidad A J A J A J ya te odio Que te vas a preocupar Sí por eso Tengo que decirlo La verdad Tiene que ser Pero Finals Finals Va a ser chévere O no O sea Pregunta seria O sea De finals Es chévere o no Pregunta seria Ah Ahora es chévere Pero necesitas una RTX Para jugarla Sí Ah ¿En serio? Óchale Sí Tengo que probar No hay Yo sé que Se me echa a perder Sí Por lo general El juego Súper pesado O sea El juego Es muy 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 Pesado Mira que ahí Tengo a uno Sí Pero yo no tengo Y el pack Y no puedo subir Y viste Ya Ya Lo maté Tranquilo Bien Bien Ahí va No No puedo subir Y viste Esto es lo único Que no me gusta De hacerlo Viste Ya lo maté También Tienes sifón No necesitas cura No ya no tengo sifón Lo que pasa es que No me De verdad que si Tienes el medallón Ah el medallón No pero el medallón No cura Acuérdate que el medallón Ya no cura Marico Si tú matas Te da sifón Ah Si mato No lo sabía Pero no lo sabía O pudiera simplemente Hacer como que estás loco Y ignorar Tu Tu fac Durante toda la partida O sea Puedo hacer como que estás loco Y que en verdad no cura Pero Ah te cagaste vos Uy Upa Ojalá Ojalá te Hacer Tu jabba atrás Ya va Ya va Espérate No Espérate Nada Chao Estás loco Si crees que me voy a quedar Ahí para que me Volongo 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 Ahora pueden hacer Fútbol Mira mira Me voy en la Toyota Mierda Que Toyota No es mala Toyota ¿A quién le dispara Julio? A mi testimonio Interno Sí La estás disparando Como que a mi novia ¿No? Caendo Sí Oh mira lo que tenemos aquí Epa ¿Viste tú? Ya pasó Let's go No No Pero cabrón Pero cabrón Julio ¿Viste tú? 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 Me acabo de dar una peltea Y fue por accidente No Eso no fue el pelteo Let's go Man Vamos Fucking mori Man Ah Shit Man Yo quiero No jodamos Mueve la Toyota Chao No man Ah Shit Ya te pareció Esta jugada G1 ¿Viste tú? ¿Viste tú? Pero cabrón Kind of Prime Este rico ¿Me están disparando? Voy para allá ¿Ahora dónde? No te vuelvas loco Bueno Y se stream aquí también ¿No jugas multi? ¿No jugas multi conmigo? Ok Listo Sí ¿A que ya estoy viendo el juego? Nice Quiero probar unas cositas que cambié no veces Terminé esto y Terminé esto y Y juego contigo Doletadísima Doletadísima Bueno ahorita como tal lo que hice fue cambiar el chat Para que se vea distinto Y otras cosas con la facecam que no tengo activo ahorita Oye hablando del chat está aquí Sí, está aquí Pero está La posición Hay más gente Hay más gente Hay una Ah no Una baja ¿Qué pasa? Chávez está en este Vargas ¿Tal gente está aquí con nosotros? Eh Sí, yo estoy disparando Seguro 74 ¿Qué quedó? Se ve igual que en el otro Ahorita no tengo la facecam Así que no se va a dar nada Va Bastante Lleva como 140 Ahorita un poquito más adelante Ahorita lo que hice fue Que para cambiarlo En la misma escena Ya no necesito Cambiar de escena Para mover la cámara La cámara la puedo mover desde aquí Incluso tengo Tengo unos shortcuts ¿Cuál es tu chera? ¿Qué te ibas a tirar encima? ¿Entonces te lo vamos a usar? ¿Lo mataste? Alpana Gaming Lo mato, lo mato El Pepe Gaming Ese mismo Mira, vamos a ver ¿Qué va? Médate con la Toyota No, es que me puse Nada Ayer me viera Está bien buscando Plugins Que hacían Este Que puedo hacer Con 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 Keybinds Están me hablando Este Es que Es que de verdad Es divertido Que gane cosas Al stream O ese Tiene muchísimo Muchísimo Para agregarle No me había dado cuenta ¿Y qué conseguiste? ¿Qué cositas chidas viste? Así que Tú dirás Oh, wow Esto Merece Ser compartido Un poco de cosas Pero no las he terminado De programar todavía Este La que sí logré programar Es cambiar Lo que yo tenía La facecam Que se movía De un lado a otro Yo lo tenía Con escenas diferentes Ahorita lo logré Programar Para que sea En una sola escena Y yo simplemente Lo puedo cambiar Con botones Que lo tengo aquí Y eso me gusta Más eficiencia Sí Había otras cositas Pero ya se me olvidaron No, tengo el stream manager Ahora no es Pero eso ya Eso ya Es fácil de poner Tengo mucha gente Tengo mucha gente Ok Ahora se puede Lo previo No pegué Me rozaron el tira No, no fui yo Que fue yo Uno No he jugado No he jugado No he jugado Desde hace una semana La última vez que lo dejé Quedé en rank 97 Creo que fue Tengo una semana Sin jugar Ya estoy 273 No he jugado Me quiquearon A 200 puestos Lo que pasa Cuando no juegas No, un carro Por aquí sale A lo mejor Sí, mira Sí, el chat Está muy recuerdo Me encuentro por ahí Cómo usarlo Cómo cambiarlo Y Ahí ando probando Cositas Para mejorar el chat Técnicamente Tengo seteada La screen de pausa Pero todavía No lo he colocado Todavía no lo he colocado bien Pues está simple Sin animar Mi video Iba a ser Y me meto la llamada Cada 5 minutos Porque estoy haciendo La report Vale Recarga el fusil Que tengas Y disparale Una que está haciéndose Así que Tengo que estar Que pasa Que no puedo hablar En la cocina Porque está La voz Escucha en todo Todo el cuarto Todo la casa Perdón Wow Let's go Morty Marica Me estoy divirtiendo Mucho con Morty Morty es básicamente Top Bottom 2 Del juego Uno de los peores Personajes que hay Se la pasan Nerfeándolo Cada 5 segundos Yes sir Iba a estrenar Y se me olvidó Eso vino Pero O sea Esta es una vaina Que tiene Conmigo Multiversus Yo compro Los personajes Rotos Y los nerfean 5 veces Pero Es que Tú los manejas Muy bien Y de paso Que están rotos Entonces como Que no Bicho Para balancearme Exacto Exacto O sea Para que no tengas Ventaja Es verdad Ahorita Mi primer Mi secundario Que a fin Y a fin Lo nerfearon A fin También lo nerfearon Aunque a fin Estaba muy fastidioso Te lo juro Está demasiado Bueno Era demasiado Estoy de acuerdo Que lo hayan Nerfeado O sea Que la gente Se quedaba cargando Su ataque Como 7 días hábiles Y de paso Era un 0 Tú Esa Fuck that Sí Lo mejoraron Mejoraron Sí Vino más gente Vino más gente No era Demasiado Muy broken Que digamos Pero hacía todo Demasiado La DJ Juega contra fin Pues era Era un neutral De no me acerco a ti Tú tampoco Te me acerques a mí No No quiero interactuar Tú tampoco Pelas Algo así Como lo viste Jugando ahorita Con este Shaggy Que no sé Qué está haciendo Oye Ese carro Está a punto de explotar Ese carro Está a punto de explotar Ya lo hago Llevan ya como 500 Llevan ya como 300 El Deadpool Estaba aquí Se fue O sigue aquí Espero que se fue Porque no hay mucho Pasos Ni nada Ay marido Demasiado Bueno Te espero a ti Mientras veo Cositas latientes Se va Shit Morty Morty se siente muy bien Siente como este personaje Que jamás jugaría Un personaje así En Smash Pero aquí I don't know It just feels right Creo que esto es lo que no me gusta De multivirus Marico Es demasiado clunky Es super clunky Y además Era más rápido En la beta Pero ahora El proceso Sí Literalmente Literalmente Le bajaron la velocidad Al juego Sí 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 Míralo 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 Yo estoy bien claro De que el juego En la beta Era muy rápido Marico Ah sí O sea Quizás ahorita Es muy lento Pero en la beta Era muy rápido Sí Pero O sea Todo lo contrario Como te digo El problema El problema En la beta Es que muchos De los juegos Eran así Bájate para acá Bájate y vente Shaggy Me tiene arrecho Con su Pura atacadera Ah bueno Sí Hoy tuve problemas Con un Shaggy así Pero le terminé ganando Eh Eh mira Aún está pingueo El del pulista Man Ven Tienes que darle Kipardos A estas vainas Buenas jugadas Que me eché con mortigo El morticio Es demasiado arrecho Oh yes Miren 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 Saca Miren Saca Miren Saca Miren Mi primera parte Todo el mes que Me rango con Harley Está muy alto Y mi primera parte Va a ser la diga ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Yo preferiría Yo preferiría La primera Pero vamos a A partele a la madre Bótala Bótala No me pida Mata A los de los medallinos ¿Cómo vamos a coger? ¿Viste? Tengo de todo para Y que bota Y va conmigo Por eso Por eso Ah esto sí Esto es muy gracioso Algo que me pasó En Baina de esta TikTok Es que como estoy Papeado y sin camisa Me dijeron que no era apto Para todo público Por nudez Por literalmente desnudez Tiene sentido la verdad No huevo Pero que me Soy un personaje Comiquita Lo peor de todo es que Lo peor de todo es que Se la pasan viendo Muchísimas mujeres Mostrando las nalgas Y sin embargo Tú que eres un muñequito Mostrando los pectorales No O sea No se puede Estamos El feminismo Ha causado daño Ven Vivimos en una sociedad Ven el problema Del feminismo ¿Dónde carajo? ¿Dónde carajo? Está el carajo del Bring machismo back Mira Hoy es machismo Hoy es macho martes Así arriba Así arriba Así arriba Mañana Mañana Va a ser No quiero iniciar Quiero esperar a ver Soy una de vida literal Sería cool Que te dejara ver Las partidas de tu pana Ya te voy a pasar buscando Te montas y nos vamos Sí mamá huevo Trata de quedarme cerca Trata para quedarme cerca Ya con Morty Que ya plata Estoy esperando Esperando Chicos Les voy a bajar Dos volúmenes Porque ahorita Están jugando Mátalo Santiago Por favor Y bueno Hoy estamos jugando Rankeds Y pues bueno Nos estamos divirtiendo No vayas No vayas Hoy pasándola bien En multiversos Mientras Sandex y Trudge Andan jugando Y vayas Está jugando Fortnite Y bueno Yo voy a jugar Con Joe Ahorita Deberíamos probar Ranked 2v2 ¿Tú qué dices Joe? No está bien Yo no he jugado Ranked Hace que Vamos a empezar De cero los dos No jugo en 2v2 Para que vean Estas partidas Yo creo que se van a perder En el Infinito Porque todas Estas victorias Que tuve Tuve esta Derrota contra Un Shaggy Todas estas victorias Las tuve En stream Fue desde aquí Porque estas dos Fue de antihéroe O algo así Uno a uno Mamá huevo del Shaggy Agarra pues Ábrete Ábrete Ábre de cancha Maldito Me estoy acordando Cómo jugar Me encanta Como tiembles Cuando hablas Es que yo te haré Sí Como este Ah sí Aún no he puesto Las notificaciones De Los anuncios En Twitter Automáticos Me gustaría hacer eso Pero está muy genial Y la verdad que Estoy amando a este Los dos mamagüedos Ah ok Perfecto Me encanta Creo que es un dúo Esto Lo vas a probar Bueno lo que voy a hacer Es que voy a lanzar Ya va Voy a lanzar Para el mar Voy a agarrar Las vainas de Hades Y los voy a campear Con su amigo Y ya Tipo con que mate A uno Me da sifón Así que me da igual Quiero ver Que tenga todo Recargado Si tengo todo Recargado Bien Usa revolver Porque nomás Ponerse un piso Revolver de lejos Y díganlo Sí, sí Por eso Estoy viendo Primero donde están Porque yo Yo por ejemplo Yo estoy en zona Por mí no es el pedo El pedo son ellos Pues que se tienen Que llegar para acá Verga Son siete Tienes tres Y dos Y se hizo Eso Hashtag VTuber Hashtag Versus El peor es que Son los dos novios Sí, sí, sí Por eso Son los dos novios Hacen peor Sabes que Morty Morty Lo siento Tipo Muy bueno Pero como Kind of honesto Por los nerds Se siente como Palutena Current Palutena No te voy a mentir El personaje es honesto Pero tiene un gameplay Fastidioso Es súper ladilla Él es mega ladilla Y como el gameplay Es tan fastidioso Por eso es que Lo han nerfeado tanto Siento que es de estos personajes Que nunca van a dejar De aparecer Porque They're just They're just Being like that Sí Es como No quisieran Que ese personaje Sea bueno No Bueno Al principio De esta season Yo siento que Morty Era Probablemente Top 1 Ahí con Arya Y Gigante Acero No Y Arya Hacen un fastidio Desde que me enteré De lo buena que era De poner ese personaje No me gusta Para nada Sí Hoy le gané a una No me da cuenta Le he ganado No hace para afuera Shaggy Joder Marito TikTok TikTok me dio TikTok fuerza Porque o sea No No dejé de ganar Se dio Se dio TikTok Tinis TikTok Fue Kaina TikTok No te voy a mentir Se dio TikTok Eso es bueno Eso es bueno Yo pensé que era Julio Yo pensé que era uno solo Y le bajé tipo 250 de vida Y el carajo no se moría Y yo Ah ya veo Aquí son los stocks Chicos 3-1 3-1 3-2 Este Beetlejuice Qué abuelo Tenían que ver El primer Beetlejuice De aquí Digo Fue el segundo Porque el primero Se fue Después de que le gané Este Man Los dos fueron Los dos fueron Super clutch Beetlejuice No me parece Fastidioso A diferencia de Todas las otras personas Que han salido rotos Beetlejuice Lo siento aburre bien Ni siquiera sé Cómo obtener A Beetlejuice Tienes que Esperar Tres días A que te dejen Desloquearlo Con la Correns Si no quieres Pagar dinero real Lo cual me parece Un poquito Es cómic Oh bueno Es tipo Bueno Es una práctica Medio normal En este tipo De juegos Lo están haciendo Unite ¿Es así? No con razón Lamentablemente Aquí no hablamos de Unite La otra forma De desloquearlo Es que La otra forma De desloquearlo Es que tengas Pases de personajes De la beta Cosas que Obviamente Yo no tengo Y en mi caso Yo no lo voy a pagar Yo puedo tener A De solar power Superman De solar power Superman Oh no Ya sacaron los tickets Ah no Es que este nunca Lo puedo comprar Con tickets Creo que Que tenemos Más tickets Para comprar A Morty Yo solo Agarré a Harley Porque tenía Los Glynium Ya De los que Me regalaban ¿Qué es Lebron James? Lebron James 3000 Firecoins Como todos los demás Lebron Lebron es tipo Muy cool Lebron es un personaje Muy cool ¿Me invitaste? Te lo invito Invítame Vamos a usar Box 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 ahorita es bueno Actually Box me encanta ¿Viste? ¿Ahorita desde el Nerf? Yo creo que Box Es de mis favoritos Box Sí Box Desde el Nerf El Open Sigue siendo tan Cayman La caja Ya me la diosa Ahora se siente Kun No me siento Que le estoy robando A la gente ¿Sabes? Siento que por lo menos Puedo hacer Puedo hacer Bainas cool Y no No estoy jugando El juego no se está jugando Solo Sí Estoy de acuerdo Pero Joe Lo divertido es que el juego Se juegue solo No Puede ser que no juego Ultimate Es como Cookie Cricket Tiene que ser así Son estos Skin MF Es bueno Esa skin De Tommy Yard Es genial ¿Qué es Sigma? ¿Qué es Crunch? ¿Qué es Sigma? ¿Qué? ¿Qué es Julio? ¿Qué? ¿Cómo eres 25 y ya? Ah Ah Estuve primero jugando como 6 horas con Oliver Durante los últimos 4 días Empezando Sigma Y Wanda Sigma Super Smash Bros Crusade Uy Verga No tengo el otro Por lo general En estos machos Contra 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 los Zoners Quiero tener Una de las habilidades De Morty Que no No he comprado Nada Coin Pero bueno Yo puse las básicas A box Pero realmente Las demás No me llaman la atención Ah sí Las otras dos son Medio Pupu Prefiero tener El extract 5% O sea Es que esto es muy bueno Pero Pero Era un voto Era un voto Era un delivery Era un delivery Oh shit Era un delivery Marito Este Ox Me está Cocinando Mira Vamos ¿Dónde Marcas? Ups Me quedo Cagota No veo Estoy ciego Pues Es que triste Por ti La verdad Tienes ¿Tú también Tienes Es vaina de esto? ¿Qué vaina de esto? Ah Jetpack Perfecto ¿Tú sabes la text? Slide y Dash Acabo Acabo de acribillar A un carajo Con los misiles Veo Y aquí arriba Hay otro Y va Para la misma Hasta aquí Bueno Va para la misma De la misma Pegó Un dos Y en Pachón Vamos por Por los otros Carajos Que se están cayendo Collazos ¿Tú no? ¿Tú no es esto? Pero están lejos Ya llegué Fuck No Conchale Julio Pero tú Tu robar ¿Tú robar Kills Está oxidado ¿No? ¿Tú? ¿Quieres que te haga? Digo yo No sé Es un decir No había visto a nadie Quejarse porque no le había robado Kills Seguí 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 Me vino a robar Toda la fucking Anda Tengo una misión De tiempo No 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 Son The fuck Up Sí Sí ¿Estás consciente? Estábamos igual a última Última stock Pero me despequeada Ahí Se perdió Que es medio laggy Ese Es bueno Pero es laggy Sí Sí Es verdad A ti te tengo que Solamente Tengo que Buscar daño No tengo que buscar Kill Confirm Porque tú Les pegas Ope y ya Sí Igual les lanzo una caja Igual recuerda Que tierra es muy buena Sí Pero es que En dobles Es medio fastidioso Usar Más con los mercados Bueno Sí Aunque creo que ahorita Está mucho más laggy Ahora que lo pienso Sí Pero O sea Sigue siendo Súper Súper movimiento Para Morte Pobrecitos Más con los mercados Un forgiving Legend Y midnight No sé qué Bueno Midnight Stone Midnight Sun ¿Para dónde es la otra misión? Elimino oponentes A 30 metros De distancia Ah bueno Eso es normal Es una especie de gente Y con la vaina Esta guarmachina Es que es la vaina Más fácil del mundo ¿Es la vaina de guarmachina? Estos los misiles Vamos para la torre No me dejes hacer el slide ¿Qué pasa? Amaneciste mucho Julio Amaneciste mucho Julio Lo siento Mira que hay alguien De hecho Es Yelty Es Yelty ¿Q? Bueno El geo Todo está por aquí cerca Uff Ya me mató eso Marillo Como no se han muerto ¿Cuándo está? Mamá Guau Ahí está Ay mira Me valen los bots Para eliminar Oponentes A más de 30 metros De distancia No los mates No los mates Sí, sí, sí Sí, sí Sí me valen Sí me valen No los mates ¿Tú tienes revolver De una tendencia mejor a Davis? ¿Eso es la TIE? No, no tengo No tengo revolver Ni siquiera Mira, ¿qué hay gente? Vela Vela Ah, ¿otra vez quedamos? 3 a 3 Lo único es que Tardamos en sacarle Estamos tardando un poquito En sacar las stocks Te voy a jugar un poquito Más safe con box Ahí estaba muy Muy caipón Yo también me pregunté Por un momento ¿Qué hace disparándole Con la escopeta En vez de recargar? Perdón Me parece un poquito Hit and miss Todos los updates Que ha tenido este juego Pero por lo menos Más hits Por lo menos Más hits que miss No, yo creo que Todos han tenido El mismo nivel de cagadas Que el mismo nivel De De vainas buenas Pero hey Sí Mira Conchale Ah, por cierto Tommy Jerry estaba Ahorita Los stocks de Tommy Jerry Están off the roof Sí, bueno No, no los han tocado En como 3, 4 patches Yeah Ya En ese momento Donde se la pasaban Nerfeando a Leodon James For no reason Yo es mal Dice la pasada Nerfeamos esto Nerfeamos esto A mí me da la vaina Los combos estos Que mostraban Que eran infinitos Con las pelotas Y yo decía Eso no es infinito Podías hacer Airdodge Como en 3 veces Ahí Podías hacer ahí Y ya Y te salía Los jugadores No se liberaron De supernivegrafía No me había Aprecatado Ok ¿Cómo quieres que le llame? ¿Cómo quieres que Vamos a ver? ¿Cómo era que le decía Evasión aérea? Marico por la Mira aquí hay gente Quería gente Aquí hay gente Vamos a tapar Creo que Sí, están adentro Del boom Pérgala Uy No, no No es eso No es eso Es para mescuro Es para mescuro Ya, ya Ya me he Tengo cuenta De mi grave error Ah, no No, no Qué ajo soy Soy el peor edgeguard Del recupero Ha tocado, ha tocado Ha tocado, ha tocado Qué malo eres Ah, coño a la madre Qué cagada Fuck A ver Meterme ahí Y perder ese 50 de escudo Fue una cagada total Otra, otra, otra Rematch Rematch PS2 otra vez No quiero No quiero No quiero baneos PS2 otra vez Santiago Todo este tiempo Estuviste en una simulación Dios Y que Santiago Al accidente No fue tu culpa Holy shit Una huevo En el down De este Little juice Madre Cuando esto me pegó Todo a mí Me lanzó Y de tico A la bomba De 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 Dios Y creo que te estaba apuntando A ti que es lo peor Prolly Aunque es bueno volver a este juego Ya tenía unas semanitas sin jugar Pensé que le iban a dejar Rematch Vamos Juego a reload Dale No sé que coño es Porque nunca he probado Hace modo de juego Pero dale Es como Classic Fortnite Entiendo Si vamos a reload Y les vamos a instrucción Que es mejor Para que no hay Ningún ítem De Dale Dale Se va Tengo un par de misiones Que cumplen recarga Así que No No me voy a ir a mal Así se llama Se eliminó Conientes En forma Es para las tiendas Carole Está bueno Es para las tiendas Es para las tiendas Carole Bequillí La buena Buena Lemao Me sacó Me sacó Julio Julio Me sacó No No El modo de juego O sea El tipo De lanzarlo Es para las tiendas Es para las tiendas De los pampos Disculpa Cuéntelo Oh fuck A ver Aguanta No Voy a ir a búscate Pero no llegué A tiempo Está bien Está bien Está bien Porque en general Me pegó una vez Hay una cosa Que te están saliendo Granadas De vez en cuando Pero no sé Cuando es Activa a mí Activa a mí O sea Tú como que Estás sacando Una de mis granadas Que yo puedo activar Pero no sé Si es cuando Tú sacas un proyectil O qué coño ¿Es una de tus perks? Sí Es una de mis perks O capaz Es la pasiva Creo que es la partida La Capaz es la pasiva De O como funciona El movimiento en dobles No sé Cuidado con la palabra Con R en extreme O sea ¿No se puede decir Raro En extreme? Exacto No puede No puede No puede No puede decir Rupert No No puede decir Recorcho No puede decir Radimperado No puede decir No puede decir Es de Con F Cigar Es de Con F Cangrillo Rápido Tampoco ¿Quién no puede decirlo Tampoco? Zorro No te lo lleves Zorro He actually can't Julio Devuélvete al lobby Que Me dejó entrar a la partida Tipo Bueno Yo durante una época Ustedes pueden creer Que de repente Yo me estoy burlando Del tema ese Bueno Así jodiendo Del tema ese De zorro Que no puede Prefinanciar la R Y lo estaba haciendo Con Joe Que durante un tiempo Tampoco pudo hacerlo Sí Yo era así Bueno todavía Algo medio tengo Pero Solo no le paro Pero me da risa Que yo estaba Diciendo eso Justo al frente de ti Y tú dices Sí Yo también soy así Y que En qué momento Lo que es que Yo nunca me di cuenta Hasta que me lo mencionó Sí Sí Yo no te decía No te doy cuenta Pero O sea Como no me di cuenta De eso Vamos Joe Destroza al oponente Aniquila la partida Ahí me pasé Scroo Y una huevona Le eché toda mierda Ok El pana Se pasó Scroo También Oh Destruye Tus rivales Sinónimo De Destruir Rompe Las Las puntuaciones Abrazas Con tus enemigos Como este panel Se había tantos Tantos sinónimos Estraga No Estoy tratando De hacer memes Que pasa que yo Estoy tratando De hacer memes Como un profesor Que nosotros teníamos Voy Chamo Que hay El número Fony Personas Oh Shit Oh Sí El número Chistoso Chistoso Eso me mató No ¿Pero es el número Chistoso? No sé Si me morí No Ah Esa es esa Muchísima Oh Nos morimos tantas veces I don't know Es que también estamos jugando Dos light characters Se Se me había dado caótico Que era dos dedos aquí No A ver A ver Los hack vamos a empezar a leer la llamada no, no, no si, es que Joe y yo estamos intentando ver como aprovechar estos dos personajes tranquilo, tranquilo yo sé que andan concentrados por eso no me preocupo we're thinking oh, el mape los jóvenes titanes cool ven era un montón de cosas ¿qué pasó? ven gan, huevo, gan, bruto ni tengo a ver ven bueno chicos ya que Joe y Oliver están concentrados yo les voy a contar otra historia ven 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 así malo, contando historias ven marico ah, es verdad, se rompe Super Armor que bajo soy yo me acuerdo cuando cuando dijimos multiversos es malo y se ve lo que jugándolo sigue jugándolo a kind of this es que no es malo, es bueno, es buen juego está mal hecho, sí, pero es buen juego tiene potencial me modé no me modé que sigue haciendo misiones de juegos mañana y gracioso es que la beta la beta fue muy mal recibida para que el juego real fuera tan tan bien recibido o sea es tipo wow no, el juego yo lo recibieron peor creo, pues de la beta tiene menos players uh, no sabía eso yo pensé que tenían más ya ha llegado a tener más players cuando fue que sí al principio de esta season 2 y luego volvió a bajar otra vez a alguien que pueda jugar bien con Morty esa es la vaina nos estamos muriendo muy rápido o sea, también si yo me muero muy rápido pero o si tú te morías muy bien muy rápido pero va a pagarme gente del stream de Oliver Kenji recuerden posiblemente en algún momento en algún futuro Oliver Kenji va a hacer algo de 100 dólares para hacerme sufrir básicamente hostia, marico si llegamos a una meta de 100 dólares de donación le vamos a comprar a Ben la skin de Nikkei 30 la cual él usará en los streams todo esto es un ataque hacia su persona así que los que quieran apoyar recuerden que pueden donar lo que sea desde un dólar hasta simplemente mensajes de odio hacia Ben la voy a tener que usar voy a poner un tiempo por 3 seasons y durante por lo menos una hora del stream en tiempo total me gusta eso Dios mío eso acepto lo de las seasons si debería ser porque ok yo creo que ya es un contrato por video hasta que te mueras yo creo que es un no entonces yo creo que sería media hora por el resto de mis streams y pondría un timer de que tengas la skin puesta en pantalla ok ok vamos a hacerlo vamos a media no 45 minutos por un chapter completo y ojo y voy a tener que conectarme cada vez que tú te vayas conectado sin excepción a menos que claro tenga algo súper mal presente pues como que te de bonito también ajá exacto simplemente se me vaya el internet una de dos ah bueno en América ahorita seguiremos con las negociaciones de de mi sufrimiento supongo mientras ellos terminen ahí pero bueno básicamente vamos hablando de los términos no entiendo no entiendo cómo ganarle a Samorella tiene que buicear básicamente ven ya antes que te deje el volumen disculpa ¿cómo te subo el volumen de nuevo? con razón yo llevo como llevo como me explote una media hora diciendo ven 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 ¿qué pasa que estabas hablando con Julio estaban hablando duros estaban hablando de otra cosa y dije no fuck it le bajé el volumen a los dos si yo kinda hice lo mismo dime Sandy ¿qué pasó? ¿qué harías si mañana te llegue un regalo mío y es el pack de skin de Danny Criciérrez mira este te puedo bloquear en Fortnite creo ok fíjate estoy aceptando la skin simplemente porque es una meta hacia el canal de Oliver Kenji que sé que lo va a apoyar pero no la estoy aceptando porque quiera sería una meta de stream sería una meta de de Mickey Stern prefiero mil veces eso o sino que simplemente Caotic Shield llega afiliado afiliado de alguna otra forma aunque también se necesitaría en el stream o lo más probable es que simplemente no la use la deje ahí la archive como hice con bytes y no la use me gusta eso en el fondo tú sabrás que todavía la tienes no bytes más bien me acuerdo que bytes existe cada vez que aparece por ahí y ya pues tú no sabes cuántas veces ponen a NickyTody en la tienda cuántas veces lo van a poner toda decisión que yo tengo ese marico cada vez que veas la tienda y está NickyTody va a decir own como cuando diga own exacto esa es la vaina ese es el verdadero te pasas por la tienda y dice own bienvenido Ernest Goji dice oh se llegó Ernest Ernest estoy capaz de ignorar esto me conocen por la razón de que te conozco sé que te va a costar me va a costar pero estoy capaz de ignorarlo definitivamente si yo llevo a tener este skin va a ser divertido o sea no va a ser más nada que menta madres en stream te imaginas que en un universo paralelo Benz y NickyTody mira voy a inventar el viaje interdimensional solo para evitar ese universo si me estoy dándoles un 6 vías sin kill por saben déjalos los puedo matar facilito ok imaginas que de repente llegue de alguna otra forma NickyTody se entere de esto y el mismo me regale la skin verga sería demasiado pic no te voy a mentir se convertiría en miedo a ella en ese momento ay marito no tengo hasta yo voy a tener que respetar o sea nadie puede hacer una dick move tan fuerte escúchame algo Ben NickyTody te llegue a regalar la skin y todo el pack y no podemos hablar mal de ese carajo más nunca en nuestra puta vida no o sea de verdad el respeto el respeto que me voy a dejar que me traste al que no me importa o sea el respeto que se ha ganado ese tipo bueno exacto esa calidad de dick move la tengo que respetar sí o sí no tenía B nunca bueno ahora está usando muy rápido yo creo que es más fácil de copiarse con con pero es que marico no lo tenía nunca sabe que eso tiene cooldown no no sin duda sin duda tiene que tener click pero por lo menos de eso ¿por qué no estás jugando Harley? ah en 2v2 no me encanta ¿quién es Dio y por qué Garnet? Garnet es porque Joe está buscando cuál personaje le gusta en dobles porque no le gusta jugar su main porque le parece mejor en singles y Dio es el el chico aquí que está con nosotros que tiene la carita ahí de rey chiquita hay rey chiquita mira yo y si hago un dibujo de rey chiquita y te lo pones de perfecto jajajaja no mentira si lo hace si lo hace él está obligado por contrato a hacerlo ah interesante la tendría la tendría de por vida de foto de perfil tanto en StarGG como en como en como en contactualmente exacto yo aprendí que de por vida hace unos 6 años así que ajá donde te inscribes para los torneos de Smash es tu perfil de Smash Player tu identificación para cuando te pregunten si te bañas o no ese es obviamente un no depende que tantas victorias tenga también aunque no hay mucha gente que no se baña y no gana tampoco oye si pues oh oye se descubrió que juegue LeBron James creo que no tiene se me cayó un ídolo bueno no tengo un ídolo es malo la pregunta es porque honestly ganen así no es la mejor pero es bueno divertido este tipo es fun paréntesis yo tratando de defender a Sandex diciendo no vale o sea siempre cuando no tengas victoria estás bien viene a decir no 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 tampoco un poco smash player no se salva marico o sea lo siento es el camino que eligieron uy que bueno con eso yo siempre que hablo de podemos haber escogido cualquier otro fighting game y ten en cuenta que escogimos smash así que imagínate lo mal que estamos mientras no yo lo único que soy bueno es en guitar y plataformas aparentemente así que no sé qué decir en teoría bueno digo en teoría porque recuerda que yo jugaba yo juego en festival así que ajá un cierto ahora festival da más speed da actual la misma speed de 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 por más tiempo como por más tiempo sabes que cap leo forma y capea hasta cierto tiempo y deja de la test festival de la más oh cuántas pites de festival más o menos 30 mil 35 mil ay qué machetazo marito qué tan pareció yo creo que estamos para para la siguiente qué te pareció el mundial de pokémon muy bueno man de verdad que wincicott de verdad que verlo ver a wincicott usándose más que que la mierda de esta tornados me dio me dio kinda vida que ganara a miray también fue un callabocas aunque bueno no creo que nadie pensara que miray don iba a ser actually un mal pokémon es un legendario con 135 velocidad él y coraidon literalmente siendo los legendarios más rápidos había maneras de jugar alrededor de él de verdad que las que más me gustaron fue raichu y me gustó bastante también wincicott que aguanta sus dos stops muy cool de verdad que es muy cool fue muy cool ver a St. John Park volviendo a usar a Pachirisu que chimbo que su Pachirisu no sirvió no sirvió pero fue interesante mierda como está haciendo tanto combo Jason lo están buffeando cada Pachir te voy a sincero está haciendo la misma vaina en otro eje está funcionando guay no de verdad no entiendo por qué a Jason lo están buffeando cada rato bueno era trash un coño coño Gracias. Gracias. Que sí, los perros y gatos comen pasto para mejorar su sistema digestivo, ¿por qué no? Nosotros, o sea, coman pasto. El pasto es bueno. Nosotros ahí sufriendo y las vainas que tengo que escuchar. Yo creo que ya... Bueno, sí. O sea, tengo que usar más... Si quieres tortura, te puedo narrar a full volumen la historia de Deeper Goes to Taco Bell, si quieres. A ver, aquí dice Ernest Goying, si algún día a Ben 10 o a Godzilla lo agregan, deja Smash. Yo te voy a decir algo, si Godzilla entra en el juego, deje a todos los otros personajes, voy a jugar a Godzilla. Mira, Godzilla para su gigante de hierro, ¿quién gana? Godzilla todos los días de la semana. Puedes entrar en el stream de Cautechili vs. Disco, ¿se está oyendo? Pues no se mueve la barrita de mi lado. Ya, déjame, déjame salirme la llamar rápido, ¿cómo me salgo de aquí? No, no, a Godzilla le gana todos los días al gigante de hierro. Dame un segundo. Ya vuelvo. Ok. Pero se te está olvidando que Godzilla, perdón, que el gigante de hierro puede rejuntar sus partes. Además que al tratar de ser un arma que puede destruir buena parte, diría que su rayo láser es tan poderoso como el rayo de Godzilla. El rayo de Godzilla pudo llegar en menos de cinco minutos desde hasta el centro de la Tierra. No se escucha, ok. Mira, la única cosa es que el bicho este, ¿cómo se llama? El gigante de hierro no lo hizo, fue porque no quiso utilizar todo su poder, pero estamos creados que sí se deshizo de una buena parte de la Tierra. La gigante de hierro contra Naruto, ¿quién gana? El gigante de hierro contra Naruto, merda. Naruto. O sea, la única cosa es que el gigante de hierro debe ser tan superior a varios personajes de Naruto, porque debe ser inmune a genjutsu. Sí. Pero Naruto no usa genjutsu, así que... Exacto, pero exactamente Naruto es como... es de esos que no usan genjutsu. Varga, Oliver, yo te digo algo. Rock Lee y Gaara se papean durísimo al gigante de hierro. Y no va a haber nada que me... Amigo, sigo pensando que esa es una de las mejores peleas animadas. No, sí lo es. Es muy difícil superar esa mierda. No, me refiero a los ligantes de hierro. Mem, eso sí sería otra vaina. O sea, eso es de animado, ¿o no? No, me refiero a los ligantes de nada más, Pidio. Mira, puedo decir que sí, es de las mejores peleas animadas que he visto, pero no puedo decir que es la top 1. Porque existe el Lich. No, pues es vieja, o sea... No, no, no importa que sea vieja o nueva. Ay, marido. Ahí la cagué demasiado, Enric, Aure. Ok, ahora, ¿por qué Carly su disco no está sonando? Ernest Goy, Oliver, invita al Discord para debatir. La Enric ahorita está muy caótica, estamos demasiada gente en el Discord. Sí, ahorita no... Otro día, otro día nos podemos poner a debatir, full. Ajá, el hombre se rindió, el hombre dijo, ok, vamos a ver, vamos a ver si se puede jugar este barco. Ajá, dime. Yo tenía razón. Cuando dijiste lo de debatir, dije inmediatamente Oliver Dallas. Coño, no, que cagazo, y el Dada. Yo tenía razón. ¿Qué juego hizo Willyrex? ¿Qué juego hizo Ben? ¿Qué juego hizo Ben? ¡Eres un puto mentiroso! ¡Eres un puto mentiroso! Ben no hizo ni... Eh, cagoneta. Cagoneta 1 y cagoneta 2, el retorno. Joe, no me mientas. Di qué juego... Condena, ¿sabes? Ben. Joe, te condenaría todos los días de la semana, Ben. Oye, cada uno. La verdad. Marico, el audio de Discord... Ay, muchas gracias, Ernest. Gracias, Ernest. Me parece que... Yo justifico el audio de Joe. Yo no lo critico, yo lo justifico. ¿Condenas? ¿Condenas a Ben? Yo lo condeno. Y es que me escribe que no lo condena. ¡Eres un puto mentiroso! ¡Eres un puto mentiroso! Más que he visto. Sí, estoy mintiendo. Tienes razón, estoy mintiendo. Estoy mintiendo. Ya, voy a iniciar este, voy a iniciar este copito ya. ¿Vale? Porque no se está escuchando discos. No sé por qué. Puse música ahí... De origami beats. No, tal vez que dije fuck it y simplemente elegí a Harley. Pero ya... Déjame ver. I'm telling you. Porque la pantalla de Oliver está parpadeando. ¿Qué pasó? ¿Cuál parpade... ¿Cuál está parpadeando? ¿En el stream? ¿Tu pantalla está parpadeando? ¿Estás parpadeando? ¿Qué? Ah, espérate. Déjame ver si es esto. Oh, mira. Me volví gigante. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Ok? Sí, me meto en la ventana del personaje. Ok, ahora funciona otra vez. Don't think too much about it. Let's go. Oye, ¿me puedes dar consejo en la matchup de Bowser? Porfa, es que ese matchup me da cáncer en general. Si quieres un día la podemos jugar, pero déjalo wiffear. Bowser es un personaje que no tiene un muy buen neutral. Y si estás jugando contra un muy buen Bowser, él va a saber eso. No estés tirándole vainas en el escudo, a menos que sean plus o sean menos 5. De otra manera, está jodido. Porque, ¿cómo se llama? Es, ¿cómo te digo? Es menos 36 en los B. So, no quieres que golpearte contra eso mucho. Intenta no, cuando él te golpee, no golpearlo de vuelta. O sea, resetea neutral donde él es más débil. Porque si te llevas a los trades, te llevas a golpearlo de vuelta cuando él te pega, se vuelve una situación más caótica donde Bowser va a ganar más veces que tú. Ya que Bowser pega más duro, tiene super armor, invencibilidad, etc. ¿Y el proceso más importante de todos? El DI y el Saib. Para que no te peguen, ¿cómo te peguen? El DI y el Saib es súper, súper importante. Porque el Saib tiende a matar personas en 60 o 80% y dicen, wow, qué roto está. Pero si haces buen DI, no mueres hasta 130 o algo así. Ese es DI y AWAY, ¿verdad? Abajo y AWAY. Ok. ¿Por qué estás así? DI y AWAY si es que te mata para arriba. DI y AWAY te va a matar para arriba en nada, en cero. O sea, un porcentaje horrible. Si quieres y puedes jugar unas online, solamente escríbeme y dime el día que quieras jugar. Estoy activo a enseñar la matchup de Bowser, a quien sea. Mientras más gente sepa jugarle a Bowser, más puedo jugar contra gente que sabe jugarle a Bowser. Y más puedo mejorar mi Bowser. Yo no están cargando las cosas, las animaciones. Por cierto, Ernest, ¿qué personaje juegas? Ok, perdón, pues. Que ahorita no me acuerdo. Vamos a jugar una sin Joe mientras él vuelve. Digo yo, no está cargando las animaciones. Qué raro que se puso así tu stream cabeza. O sea, ¿por qué se quedaban cubriendo los muñequitos? No entiendo. No sé qué hizo. Terry, suya, King K. Rool. Ok, King K. Rool tiene una muy mala matchup con Bowser. Supongo que lo puedes spikear y esto, pero overall es neutra. O sea, si él sabe jugar alrededor de tus predictores que no son muy buenos, te va a ganar mucho. Además tiene unos confirms demasiado cochinos. Demasiado cochinos. Kazuya, Marito, simplemente destruye a Bowser existiendo. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que yo te he trabajado mucho por esas kills? No, no, no te cobran ni salen al acto. O sea, esa es una de las matchup muy buenas de Kazuya. Esa es la peor matchup de Bowser. Y Terry es buena matchup de Bowser. Así que te recomiendo practicar más a tu Kazuya y jugar esa match. Ok. Ese es Ernest, ¿no? El que está preguntando eso. Sí. Ok, Ernest, vamos a hacer algo. Tú te escuchas Epic The Musical, ¿verdad? Y yo te ayudo con la matchup. Ese es el precio que te escucha en el musical. De paso, te hago la carga. Te hago la carga. Te hago la carga. No puedo decir lo que estoy pensando en decirlo porque eres menor de edad, pero tú sabes que es lo que voy a decir. Ay, cabrón. Esto estoy seguro que a vos no te lo voy a decir mucho, ¿sabes? Pero bueno. Rima con pícale una pausa. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ah, mira, Beetlejuice, ¿me acabaron cuenta de eso? Sí, ya está de juego Está tan feo Así es short, ¿no? Sí, tiene buen punto Ay, qué gafo soy, no me tiene eso ¿De qué cierto estabas a Beetlejuice? Yo recuerdo que si decías un hombre tres veces pasaba algo Pero no me acuerdo qué pasaba en la película Eh, ¿lo invocas? ¿Ella? Sí That's it ¿En qué te beneficia eso? Eh, puede vengarse de alguien que odias Hmm Lo pensaré Y buena oferta Altencabal Vean el trailer de Terry de Street Fighter 6 Se ve cool Te voy a dar cuenta de algo Me gustaría ver un mod de Steve con los moves de Terry O sea, Steve y Terry mezclan un personaje de Smash Qué gafo soy, marito Quisieras ver eso simplemente por eso ¿Qué, qué, qué? No sé si quisiera ver eso Siendo bien sincero O sea, imagínate a Steve haciendo un electric ¿Qué, qué, 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 qué Quisiera decir un electric? No, no Quise decir Steve Quise decir No, no Eh, si tiene los moves de Terry Él no puede hacer electric Porque Terry no tiene electric Es casualidad de electric Eso es lo que te está diciendo Yo sé, pero Estoy diciendo Steve haciendo un electric Quisiera ver eso Ah, ok Ya, eso está ¿Ya existe? ¿Ya existe? Eh, hay un mod Sí, uff Hay un mod Ok, necesito ese mod O sea, qué Qué cosas podemos sacar de esos dos personajes Para que funcione Sería el electric de Kazuya ¿Verdad? Minecraft se queda Minecraft sí o sí se queda Este ¿Qué más? Verga, Capitán Falco Con electric debe ser algo rotísimo Sí Literalmente Te puede lanzar electric ni No puede hacer nada al respecto Ok, creo que ya volví Ok, terminó este Eros of 3 Y me uno contigo Terril 6 es hermoso Ese sí Axis Bullshit Me encantó No todo mente Muy bien Yo jugué una también en 1v1 Para ver cómo va todo Me parece que creo Que como NVIDIA Experience se quiere Actualizar Se pone mi computadora Tonta Ahora NVIDIA Experience NVIDIA App No Los drivers ¿Por qué ya es? Eros of 3 Experience Esa es la vaina Bueno, Eros of 4 Cada vez que me quiere actualizar Cada vez que me quiere actualizar Los drivers La computadora se pone tonta Como para que actualice Es que ya no es Eros of 4 Experience Ya es Ya es La vaina esta Puede llamarse como sea Puede llamarse Juan Experience Pero ahorita creo que Reseteando Debería estar bien Y ustedes se escuchan Por lo menos Otra vez Porque ustedes Ustedes se están escuchando Y después no Yo estaba pensando ¿Será que esto y Loco Nunca se escucharon Y de repente Fue mi imaginación La que me falló No, hubo un momento En el que se escucharon Porque yo recuerdo Haber visto la barra Moviéndose Qué buena Marita Eso estuvo Demunciado Prank Tengo un problema Una de mis aplicaciones De startup Que es la de la tablet Se abrió en frente Del juego Y estoy en media partida Bueno Voy a tener que adivinar Qué está haciendo el otro No importa Alte F4 Alte F4 Y ya Ya, ya, ya Listo, listo, listo Mejor chance de estar Que me quito la stock De movermo Y no Y no 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 Yo sé No Marico Se picó Ah Shit Marico Que cruz Que cruz Que es todo eso Ay Marico Si ven Pudía clipearlo Qué bueno es mi muerte Oh Oh Shit Oh 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 Yes Oh Oh Yes Una buena, increíble Imagínate si eligiera un personaje que fuera Que no fuera botón 2 del juego Hago lucir este personaje bueno Hoy en la tarde te unes a una práctica De bellicinio Oliver Creo que mañana voy a streamear la práctica Pero hoy mismo Hoy así Ah no o sea hoy tú estás diciendo Tipo hoy miércoles Si es hoy miércoles Ok claro sin duda me voy a llegar Tengo un equipo muy chévere Consiste en Ursaluna Tharigirath Me gustó mucho Annihilate Que es uno de los pokémones que más he querido en este juego Le meto Mousehold Para que ayude Y el otro que me gusta mucho Es ¿Cómo que se llama? Ah Rilabunga Incineror Porque Porque ajá Porque ajá Son demasiado metas como para dejarlos fuera del juego Pero claro una cosa aquí Si tú te enteras de que vives en la mat Au Si tú te enteras de que vives en la matrix ¿Te gustaría salir? No lo sé No No La verdad es que no Este Porque tú no sabes que peligros hay afuera O sea Imagínate que toda tu vida fue una mentira O sea Prefieres vivir en la ignorancia Antes que darte cuenta de que tu realidad es un asco Pero no está real Si no Si vivir en la matrix Es igual a ser de negro con chale No, no, no Tú sabes qué Tú sabes qué Si yo al salir de la matrix Si a mí me dicen que fuera de la matrix Soy negra Vuelvo a nada No, no, no No, no Si fuera cubana O sea No, no No, no Ay, maldito Había olvidado Tengo que acordarme del No, no Mira Si soy de Norcorea Ahí sí No Me quedo en mi En mi Yo sería Yo sería Mira O sea Me está sacando de este mundo Porque supuestamente queremos libertad Pero ¿Qué nos están dando las máquinas? Lo más cercano a libertad que podemos tener Sin compromisos Sin problemas Además Lo pueden hacer más fácil Pero no quieren Entonces Armate una pelea Una guerra Instadet O sea No, no creo que valga la pena Discúlpame Si estoy en la matrix Lo primero que me diría Sería Coño Serios ¿Esto es lo que se les ocurrió? De pana Ajá Yo diría Esto tiene tanto sentido Wow, marico Tanta inteligencia Y las máquinas van a hacer esto No, pues No Yo sinceramente estaría No, es un hitbox Demasiado Dumb Totalmente decepcionado ¿Quién programó Venezuela? Marico Soy demasiado Malo Sí, muchas gracias ¿Benjame kiló� macos? Pequeño ¿Qué fue El que programó Venezuela? Que venga para acá ¿Qué has dicho? Sí ¿Qué así no me importa? Cru él es el único que va a tener que responder literal eres el único que le voy a decir mira como de tu madre ok no eres malo en esa matchup es Samurai Jack que está broken ay si marito, pero es que yo digo man, como este personaje tiene estos single hits, no necesita combiar, sino, oh te dejo en esta posición, y si tiras a IV no me pasa nada de verdad no sé que nerf le puede meter a este personaje no sé no sé que nerf le pueden poner a Samurai Jack que no sea mil de Ending Lag en todo lo estaba cocinando y se me olvidó seguir jugando bajarle el knockback es una bajarle el knockback es una más teniendo esos digos vas a seguir ganando neutro pero no me dejas aceptar tú request porque descubrieron que estamos pensando que estamos en la Matrix y prohibieron tener contacto social computadoras si nos gustan como baterías no me importa pero al menos actualicen Venezuela por favor si porque se siente como si te caigas la versión que sacaron ahí que es la versión como esta te paso justo en medio problema van a atacar COVID-2 pues o sea más o menos valores no me importa ahí te invité Oliver no me he dejado aceptar tú mi invite for some reason o invítame otra vez la verdad es que estoy controlando Samurai Jack ah entonces debe ser porque me llegó tarde la primera partida o es la segunda la segunda pero me está cocinando perdón se mató ok pero qué desventaja tiene qué desventaja tiene ser una batería para la Matrix yo no veo ninguna yo tampoco veo ninguna bueno que te toque una mala ubicación gráfica dentro de la Matrix pero sí sí pero eso ya ya es el oficio mal RNG mal RNG eso ya es culpa eso es tu propia culpa uh otra Harley pero este tipo ¿qué desventaja tiene? estás viviendo una vida tranquila normal no te forman problemas eres Kirayoshi Kage básicamente ¿Eres Kirayoshi Kage? claro es una vida tranquila nadie te busca problemas eres un hombre con un buen sueldo con un buen trabajo vive solo ¿qué más necesitas? bueno la vida de Kirayoshi Kage no suena tan mal si lo pones de punto porque ajá pero por eso no tengo nada de eso así que ajá para nada estoy justificando un psicólogo para nada estoy justificando un psicólogo ¿no? bueno jamás haría decirlo ¿cómo crees? no yo sí yo sí yo sí Kirayoshi Kage tenía razón I'm sorry el bicho está relajado con trabajo una vida estable económicamente estable algo que todo el mundo desea ahorita y vienen a fastidiarlo o sea sí ok pudiste no matar gente o sea tu error pero coye esto es raro una buena la de salir el pensamiento de él chet no me volteo claro si si quería una vida tranquila para que se puso a matar gente eso es bobo oh mi dash attack por fin conecta gracias multiverso tengo un dash attack amén porque cada uno de tus personajes tiene un ataque que no conecta rico es que conectaba pero una update dijeron uh ahora tu dash attack conecta mejor mojón ya dejó de conectar literalmente rompieron la verga es pero por fin me lo devolvieron aunque también me rompieron el fail en el proceso pero medio funciona a veces no lo hace verga se murió tan rápido sí harley es bueno vamos vamos no 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 sabes que puedo hacer la matrix sabes que puedo hacer la matrix bien para tener a su gente y ganar la guerra rápido ahhh ahhh somebody clean no no estoy en tu stream rayos no huevo eres bueno que fue eso dios mío santo let's go los de la matrix hubiesen hecho hubiesen agarrado hubiesen hecho un Valhalla dentro de la matrix y yo estoy seguro que nadie se hubiese quejado un Valhalla dentro de la matrix si hay agrí o sea hubiese sido no no me quiero salir de aquí o sea brother tengo una vida cómoda no tengo que preocupar por alimento no tengo que preocupar por esto pero no la matrix dijo no sabes que lo voy a poner a sufrir lo voy a poner a chambear a literalmente chambear o sea y ni siquiera es que aprende porque la gente se está quejando mucho la gente se está quejando mucho de que no sé del trabajo del crimen de esto de aquello del otro vamos a a parchar las cosas un segundito vale claro se me parchaban eso y ya bórralo sabes que economía economía bufía un 10% bórralo bueno tú sabes lo que decimos en 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 we take dos I don't know we take I don't know better have phybex te invité ahí te invité déjame terminar de ganar esta harley enseñarle cómo se usa este personaje remontada a hernia que te pareció ya está la segunda partida ya está la segunda partida mandaron request holy holy shit man estoy tratando pensando así como más puedo hacer la matriz que funcione porque estoy tratando tanto de que la matriz funcione si es como como el beta este porque quieres hacer a hitler mejor sí sí a la remontada la segunda partida de infarto sí ese feira open es demasiado criminal celda en el próximo smash debería ser como morty verga no no si debería se les da una mierda es más fíjese como morty te tira te tira una roca en el piso en una buena te tira feira open el vaquer que sea el link recordá que en smash solo quieren al link y entre comillas y entre comillas yo he visto hay unas criminales de link no te voy a mentir por eso o sea link link funciona en smash sí entre comillas porque o sea tampoco es que wow y tampoco es que le han cambiado mucho sabes pero es lo único que quieren porque si te das cuenta ganondorf solo le dieron una espada pero sigue siendo malo celda le dieron unas que otras cositas pero sigue siendo mal así que sí ganondorf le dieron o sea me encanta el fmash y el down smash pero no te voy a mentir el up smash fue un nerf lo dije lo dije el up smash fue el peor nerf que le pudieron hacer a ganondorf o sea porque a ganondorf en la noche les está pegando durísimo no ya va ya va ya va ya va era era frame 3 huevón y era plus on shield déjame explicarle no déjame explicarle a mí oliver santex tú sabes que antes tú podías baitear con ganondorf off smash into off smash y funcionaba no podías hacer nada al respecto soy el mejor player de este mundo soy mucho mejor que ese carajo por supuesto obviamente oye cuando hicimos down till el mismo fucking ataque pero el mío sí pegó ajá espérate sandrax cuál es tú y me salió la quien confirma hasta casi los vi ya te voy a subir volumen porque te tengo con volumen bajo dime dime por qué dices que no como tú has visto las kills y las reads que se hacen con esa baila marito tiene opciones aroxin no es nada tiene opciones aroxin bueno sí qué opciones aroxin tiene ganondorf llora la que yo le digo yo la que yo digo fuente es yo la que yo dije la que yo joda sante mira te explico ganondorf en smash 4 con el off smash puedes batear otro off smash un jab un forward era absurdamente rapidísimo era absurdamente rapidísimo sabes lo rápido que es el off smash de olimar era igual de rápido imagínate eso con ganondorf pateando hacia arriba te mata como en 70 en 70 pues en el match 4 ahí era lógico me gustó también el team de superman o sea eso fue un nerf pero todo lo demás fue bien creo que el off smash es mucho mejor muchísimo mejor el off smash yo sí digo que es un movimiento que tú tienes que ver en ganondorf o sea que tú ves a ganondorf el off smash era mejor el off smash es mejor o sea el off smash no es malo yo digo que es peor sí es que el otro era muy bueno yo digo que el off smash de smash 4 era mejor no pero es que no agarrarás tanto rank piensala piensan todas las veces en ultimate que ves una kill de ganondorf haciendo una buena y poniendo un ah voy a ponerle off smash aquí y marico le pega le pega algo pues sabes y gana bueno pero imagínate tú lo mismo pero con el off smash sí no no el off smash no digo que o sea tiene uso papio pero digo digo que es tan peor pasó de ser una herramienta es que no pasó de ser una herramienta para castigar a una herramienta para predecir te soy sincero tendría que verme una partida de smash 4 del mejor ganondorf para decir no 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 el mejor es el de ultimate sigue siendo sigue siendo mejor el de ultimate pero el off smash fue un nerf sí me refiero una partida o sea una partida de un buen ganondorf de smash 4 usando el off smash para ver qué tan bueno es que deberías usarlo tú para para entenderlo porque de verdad no hay forma de que entiendas eso viéndolo no yo yo creo que sí puede estar puede ser lo que pasa es que no sé pensándolo bien qué smash 4 qué 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 pro player usa ganondorf en smash 4 había mucho había mucho Nairo Nairo el matito no sé a Josh Ben Josh Ben era muy bueno sí este movimiento es medio duke en doble no soy eso no 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 es por eso es que me dio tristeza porque yo recuerdo que yo jugaba con eso lo del baitear smash en smash y me funcionaba durísimo entonces por ejemplo yo agarraba crear un smash completo digo un smash completo y venía por ejemplo yo con Sonic a buscarme y no podía hacer nada simplemente se tenía que tragar el otro smash usualmente me devolvía pues hasta cierto tiempo prendí mi elección sí pero era como que funcionaba pues me asusta que funcionara y ahorita tengo que literalmente este es el peor Superman que he visto en mi vida marico marico ok también lo cuqueamos juegan cada grave le pegaba el otro durísimo me parece que su culpa solo se vive lentamente volando hacia nosotros yeah he's up Oliver tú has jugado a Millie verdad desde Millie todo desde Millie hasta Ultimate verdad sí cuál es tu mejor capital en Falcon cuál te gusta más Millie sí o sea no no ya va cuál me gusta más a mí personalmente es en MASH 4 pero cuál es el mejor es Millie el de Millie sí bueno no 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 el de 64 es mejor pero verga yo no quiero contar 64 cuando voy a hablar de la mejor versión del personaje porque no había competencia honestamente you're kinda you're kinda right yo creo que es el de 64 es el de 64 porque es el top 3 en el juego y tiene buena matchup de Capitán Falcon y la versión de Capitán Falcon de 64 tenía buena matchup contra Pikachu lo cual lo tienen él y Yoshi más ninguno no solo eso sino que el personaje funcionaba completo y ya pues tenía todo sí pero pero no me gusta contar ese juego como oh la mejor versión o sea sí pero voy a decir que Millie me gusta mucho porque el de Millie es super lame super lame tiene demasiada la concha era kinda conviable en el 64 sí tenemos que tener en cuenta algo no podemos confiar en un juego donde Kirby estaba top era era a tier o ese tier sí era ese tier Pikachu era ese ese tier eso es lo mismo no podemos confiar en ese juego no yo creo que Kirby también porque Kirby y Pikachu se la pasan peleando no es que se la pasan peleando es que Pikachu es es una vaina muchísimo más más arriba la verdad y es por toda la toda la que se puede sacar ese marico increíble y no solo eso es inech cardeal yo sé que he visto así varias tiers y siempre está entre Kirby y Pikachu sí es que está entre los dos pero la mayor parte del tiempo te van contra Pikachu la verdad la verdad si tú no ha sido una mentira fue el primer juego que jugué weón yo estoy hablando de la Santa calma no es contigo no lo hagas personal no todo se trata de ti pinche madre en realidad si si me lo preguntas a mí si si o sea este que otro personaje así la mejor versión de Pikachu ya sabemos que es la de Ultimate no hay discusión pero cuál es su favorita no la mejor versión también es la de 64 pero como te digo no me gusta muy de 64 creo que es por la engine te voy a ser sincero o sea la engine lo gustea muchísimo es el único que tiene rico no contemos a 64 no contemos a 64 porque sabemos que a 64 esta ropa ajá sin contar 64 Ultimate Pikachu Ultimate Pikachu de hecho ese es el que puedo decir cualquier versión es arrechísimo o sea ese sí está muy difícil porque es que el de Milly ha ganado Majors Milly es bueno Brold tiene un fucking infinite sacarla o sea ok por definición Pikachu de Smash 4 es el que menos ganó de todos los Pikachu la verdad pero y te diría que está empatado en el peor Pikachu con Brold porque tampoco es que era tan bueno no pero en Pikachu de Brold tiene torneos o sea Isam llegaba burde lejos por eso diría que está empatado porque o sea Pikachu no era tan bueno pero recuerda que tenía muchos setups de infinito y cosas así bueno Isam te va a decir Isam te va a decir que Pikachu es top 5 del juego pero siempre lo dice he always do that Isam siempre te va a decir que en todos los Smash Pikachu es el mejor personaje del juego Marico Isam te puede decir que Pikachu es el mejor personaje multiverso Marico o sea Pikachu es caída multiverso material el Pikachu de Ash ok ok Oliver stop cooking Rekma o sea metes a Ash metes a Ash Ash a Ben 10 en la misma actualización me acuerdo cuando estábamos jugando Brawl Minus y te expliqué con el Thunderlord bien eso fue muy épico tengo que hablar de jugar Brawl Minus porque me recordaste Brawl Minus ahora quiero jugarlo ya nos ponemos con Brawl Minus Brawl Minus C y esta vez que se edito videos esta vez si lo podemos estremear bien y lo edito y lo subo quiero subir contenido de Smash también pero no me voy a jugar Ultimate así que cualquier otro Smash está bien pulgado arriba ¿Quién sería la persona que mejor debería jugar contra mí en Brawl Minus? yo creo que es Santex Santex dime tus opiniones más cercanas de la nina de Capitán Falcon tus opiniones más honestas perdón Santex vivo te moriste ok mira Joker lo tocas y y enrochea ok sí ya vi bueno también es bastante Joker behavior pero sí muy buen joke muy buen dosh let's go ahí es sabes explotar las granadas con las lanzas por cierto pues tú las puedes detonar sí sí ok es que tú a veces no sé qué tienes que hacer tú pero tú a veces dropeas una granada creo que es cuando me acerco a ti ¿viste? pues me doy cuenta que cuando empezamos partidas siempre tengo una holy shit es hora de mi venganza Spanky ok sé que no me va a poder responder esto muy bien pero aunque sé que la respuesta es obvia pero la mejor versión de Mar Millie o Bron no bueno no ya va es que la vaina es que en los dos juegos tiene una matchup muy buena contra el mejor personaje también en cambio pero el de Millie es el más dominante Millie es cuestionablemente el mejor personaje del juego junto a Fox yo creo que es Millie pero los demás aparte de estar cerquitas se siente más divertido además que el de Millie y Broly digo el de Broly y Smash 4 tiene una matchup como que honesta contra el top tier mientras que en Millie hay personas que hay personas que dicen que le gana Fox literalmente él es el personaje que hay que derrotar y también Zane ganando por tanto tiempo y Ken o sea ha habido muchos jugadores dominantes con Mark en muchos tiempos tengo tengo el softball por el mal de Smash 4 porque el panel que era fun si vamos a hablar cuál es el más divertido está entre el de Broly y el de Smash 4 creo que el de Smash 4 fijo pues que en Smash 4 tú tienes en Smash 4 tú tenías las de Jabba a Force y cosas así quieren demasiado buenos esos combitos hasta Lucina la divertida en ese juego que échale bola me nota demasiado bueno Smash 4 el más de Smash 4 yo sí puedo decir que entre todos los Mark el que me parece mucho más o sea visiblemente mejor es el de Ultimate por muchas cosas y el que me parece más divertido sí esos ti suenan demasiado bien y entre otras cosas el mejor Mark el más divertido cualquiera que no sea el de Ultimate qué cosas no el de Ultimate es cool es que sí pero tú juegas el de Smash 4 Santex y de verdad eso es tipo brother Mark no es nadie en Ultimate que le hicieron a este tipo lo que te digo es verdad o sea en Smash 4 hasta Lucina la divertida imagínate Mark coño o sea sabes lo difícil que hace esa tipa tan insípida que sea actually fun ay no tenía no let's go ok el cerito es antes disculpa sí cómo llego a nivel 200 en menos de una semana te puedes dejar de bañar comer dormir vivir o sea puedes hacer un montón de cosas sabes entiendo ¿cuál sería la mejor más óptima? la que hay directo con eso tranquilo el Joker es medio gafísimo mira tú sabes que en teoría tú te puedes ver One Piece completo en 17 días ¿verdad? puedes hacer el mismo proceso no vas a comer no vas a dormir no vas a beber agua vas a hacer jugar completamente todo el tiempo 24-7 concentrado en esto recuerda tener a alguien que esté pendiente de darte cachetaje y despertarte con un cubo de agua cada vez que te desmayes esa es la parte importante Tatex no hagas nada de lo que te estamos diciendo tu mamá nos va literalmente a matar a mí no me conoce yo le voy a dar tu ubicación en el momento en que venga a mi casa por mí intentando salvar mi vida inclusive si va a ser inútil porque me va a matar marico lo que pasa es que me dio curiosidad porque vi un tweet de un carajo marico que llegó a nivel 200 en menos de una semana de que salió la temporada y dije ¿qué? tienes razón creo que lo vuelo desde aquí marico o sea yo no creo sinceramente que ese carajo haya pasado esa semana grindeando tan duro algún método de ver marico a menos de que se metan los mapas esos que dan experiencia gratis pero te rejas que te baneen marico si supieras que nunca he encontrado uno que realmente dé experiencia como lo pintan tanta experiencia busquen Instagram busquen Instagram en TikTok en YouTube o sea me he buscado en todo eso y ninguno funciona o sea todos los que veo son una puñada entonces imagínate bueno la mejor versión de Mario es más vamos a ponerlo así porque sabemos la respuesta la peor vención de Mario la peor vención de Mario Millie o sea Brawl ah no Brawl estoy de acuerdo Brawl Brawl es más jocoso no yo digo que la MLE no hace nada en Brawl marico no funciona en MLE por lo menos se puede jugar con él verga no sé o sea Star mejor que él que Doctor Mario sea mejor que él es como kind of kind of L no te voy a mentir sí pero él tiene mejor movilidad el personaje es muy divertido actually sí me lanza eso que haga for sale sin convencerme lanzarles algo por aquí porque yo puedo volver me da demasiada risa que todos estuvimos de acuerdo de una sola vez el de Brawl o sea dicho más desconocido he doesn't even work por eso o sea hasta Luigi funciona te pones a ver qué personaje de Brawl funciona oye los Top Tier son funcionan muy bien los Ice Climbers los Ice Climbers funcionan o sea los Ice Climbers dan miedo bro se lo oí de una vez no hablamos de de los links es más ¿sabes que era gracioso? yo por querer ganarme a Joe y a Diego a Data yo aprendí a usar los grab de los Ice Climbers y literalmente ellos me lo banearon que en vivo me dijeron no vas a hacer eso aquí no vas a parar eso y marico los personajes que funcionan en Brawl funcionan mucho like Snake es muy bueno Yoshi es muy bueno Donkey Kong es muy bueno Olimar es demasiado bueno Zero Sweet no no Olimar es absurdo tiene 6 pigments como que 6 pigments tiene 6 look it up look it up o sea el problema de él es que no tenía la misma recorrer de Odita era el ganchito si pero es que tiene un neutral su neutral era el de Olimar con 6 pigments o sea era absurdo exacto Olimar era buenísimo hasta que lo saques del stage siempre que lo saques del stage era perdir las talk listo si that's fine voy a la siguiente bueno ni hablemos de Wario Wario era demasiado bueno Metanite era muy bueno obviamente Didicon obviamente Ice Climbers obviamente Indididi Falko ¿Ah? Iviso era malísimo Iviso era 3 Wolf Wolf era buenísimo aunque todavía lo es si verdad Wolf mi personaje favorito era usable el más exacto es el más usable exactamente es el más dibujable para dibujar chicos yo sabía que vino por ese lado no quise decir más nada pero yo sabía que vino por ese lado pero si supieras que tengo varios amigos artistas también que dicen lo mismo o sea mentira no es exacto o sea Wolf efectivamente tiene un diseño que es muy dibujable es esas vibes de chico malo la chaqueta los colores todo eso influye mucho en su en su estilo el diseño de Wolf en última vez es muy bueno por eso o sea es un papu es que es una realidad que pienso negar hasta pulirme en serio puedes decirlo y no ser el furro pues no tiene que ser el exclusivo yo puedo risco lo que pasa lo que pasa es que es una realidad un día dije en joda un día dije en joda lo de los pies y terminé rayado así que no así que no la verdad es que fue literal yo lo dije en este caso lo de corrin y listo rayado ya va pero objetivamente los pies no son tan malos incluso en la misma biblia Jesús le lava los pies a una persona así que los pies hay que ser honesto eso de los pies es el mejor de los fetiches ya después de cierto punto ok si lo dices de esa manera claro que van a pensar que es verdad es una mejor de palabras mira el mejor de los criminales el mejor de los criminales no lo hace algo bueno te lo digo una vez es que puedes decir el menos peor en mi punto de vista en vez de decir que es sabroso pata creo que me estoy adaptando al jack el jack es muy bueno pero creo que ya estoy descubriendo que hacerle mira que lo nerfearon porque el job que tenía era estupidísimo era uno más estúpido que he visto en este juego ves porque no puede arriesgarme yo no sé decir esas cosas legítese una de las personas que más quiero porque samuray jack es una de mis comiquitas favoritas de hecho ahorita ahorita lo voy a saber vamos a explorar como es postner no sé cómo llegamos al punto de la conversación en la que ven canónicamente después de decir que no era un fetichista se convirtió en un fetichista sí de verdad quiero saber cómo llegamos a ese punto de la conversación me da muchísimo curiosidad pero verás pequeño Santiago cuando papá y papá se quieren mucho comienzan a leerse los pies te saco la voz de martín que estás diciendo eso creo que lo hace peor me sigue dando risa o sea cada vez que sale este tema me acuerdas de Cory marico porque le pusieron un sonido un sonido para eso mi tita sea nintendo sí Cory tiene un sonido de correr descalzo supongo muy 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 gráfico o sea muy lo puedes interpretar muy fácil prácticamente qué bueno constante o sea Corrin en Smash Corrin en Smash tiene el sonido de correr descalzo es calabardo básicamente damn gracias como nunca le paró con ese avión nadie le para presta atención pero un día estaba jugando con Joey y tenía los audífonos puestos en mucho volumen y de repente escuchó qué es eso pero se dio a arrepentirme dios mío y que mejor no te hubiera preguntado lo que iba a decir antes a Samurai Jack juegale midrange y deja que el wiffere cuando el wiffere le puedas pegar pero si te le pones cerca ese es el peor también jugarle medio aéreo o sea pues tiene que tiene que ir nada más muy buena mary cuidado que se me arruine de verdad me sorprendió lo mucho que escaló la conversación en tan poco tiempo let's go llámeme Samtite le hice la Jorge invertida tenías que verla Santiago un personaje que ya ha trascendido la mejor la peor versión de Bowser porque a la mejor ya la conocemos la mejor es la de Smash 4 y la peor es obviamente la de Millie Millie es una cagada Millie en Brawl hubo gente que jugaba Bowser bien y llegaba a lugares Nick Riddles era decente con Bowser y aunque era super disfuncional podía hacer cosas en cambio en Millie no puedes literalmente hacer nada yo creo que Bowser en Brawl es slightly better que Millie pero lo suficiente para poder jugarlo es jugable es verdad ahorita usa a Vilma creo que ella aún es trash ella se acuerda del baque pero es just fun es burlo es ella siempre ha sido divertida ella se acuerda del baque de Bowser el anterior yo 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 lo extraño o sea yo entiendo todos van a decir Oliver pero que pasó con tu baque neira va a que ir todo gafo que haces marico esa vaina gualeaba pues si yo tuviera esa vaina en Smash 4 digo en Smash Ultimate marico una buena feliz que sería que fuera tan bueno como el de palitena pero en esteroides si unas cuantas friendlies con Oliver para yo decir ok este es otro para mí esto no es para mí Joe no es el más fan de Bowser no es el arquetipo Bowser me puede encantar como personaje por ese arquetipo soy un heavy que soy uno de los más rápidos del juego y soy de los más bueno no de los más rápidos del juego pero soy burla rápido e igual mato soy el que más mata no 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 se le puede jugar si me va a estresar anyways por supuesto es un heavy rápido pues o sea que esperaba un heavy rápido y grappler es todo Bowser es todo de hecho yo como lo veo es que Bowser es como un el estereotipo de heavy shot como esta E el de Guilty Gear ¿cómo se llama? el que nosotros jugamos Sol Sol Bat a Sol que Bowser tiene esta proyectil o sea puede contar como Soler Bowser lo único que le falta para hacer Sol es mejor Frame Data en sus normas pero es literalmente yo siento que es el mismo arquetipo sí 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 es literalmente personaje roto con principios de personaje normal que pega muy duro Thor Ryuken o sea tiene todas las cosas de esos personajes yo odio a Potenkin yo odio a Potenkin con todo mi corazón ese personaje puede 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 desintegrarse de la existencia que fuera por él y la mejor versión de los Ice Climbers Mele Mele by far no no yo creo que no marico que tenga que tenga lo que tiene ya es como no es que te voy a decir el el grab seo tú ves de Ice Climbers era más técnicamente más fácil de lembrar sí no de hecho no de hecho es más fácil en en es más fácil en Millie en Brawl cambia dependiendo del personaje contra el que esté jugando burda el timing así que es algo que no tanto si te pones a pensar en contra qué personaje tienes que jugar en Brawl no valía tanto eh contra contra eh Meta Knight contra Meta Knight era un macho difícil inclusive si era fácil el chenyor en fin yo sigo diciendo que Rob que era un personaje que era jugado un poco tenía un un timing completamente distinto y o sea tenías que saber de los todos esta es la vaina y saber cuál era el timing con cada personaje dónde tenías que hacer los hand me downs digo que el de Brawl es más difícil eh no si tú supieras que no en Brawl eran solo tres timings eh Lightweight que era por ejemplo Pichu o bueno no me acuerdo si Pichu estaba ahí este no estúpida gesta Pikachu Game & Watch Kirby esos personajes ligeros pues hasta Pich estaban los Mediumweight que era por ejemplo no sé Pete Marte esos personajes y luego los Heavyweight eh con Lightweight era simplemente hacer el input instantáneo de grab nuevamente con Mediumweight era un poquito después ponte que si creo que eran 10 fans después y luego estaban los Heavyweight que era un poquito más tarde que eran los más fáciles de hacer ese grab porque tenían su su tiempito eran solo tres timing que tenías que aprenderte pero yo veo mucho más fácil hacer eso que un wobble porque el wobble por lo menos la vez que yo lo intentaba me parecía increíblemente más difícil a pesar de que era casi igual de regarding yo siento que el wobble es muy es más fácil que como se tenía que hacer en Brawl es timing y ya pues y es el mismo para todos esa es la vaina si 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 puedo entenderlo pero también yo creo que cualquier vaina que tú la ves en tu en tu casa tú solo es va a ser siempre menos más difícil que cualquier digo va a ser más fácil que cualquier vaina que tenga cierto nivel de mixo escuchaste santex no no o sea esta es la vaina yo le he dicho brother o sea la gente se va a picar con con Kazuya pero si o sea es más fácil eso y él lo sabe pero o sea no voy a decir claro yo no voy a decir que no es fácil hacer un beyond of shield pero entonces yo por lo menos diría que la mejor versión o sea no solo por facilidad del uso la mejor versión sería bro pero la versión la versión más fácil de aprender y más útil si sería la de Milly es que el de Brol es mejor también eso es la otra solo por el hecho también de que Brol es muy lento y es más fácil agarrar a la gente es mucho más fácil agarrar a la gente pero yo digo que el Wobble es más difícil digo el Wobble es más fácil que el Chang'an exacto o sea sí además ahora lo que sí vamos a decir cuál es más difícil de jugar competitivamente probablemente el de Milly porque Milly overall es más difícil competitivamente que Brol y ahora tienes que estar pendiente de todas esas opciones de movimiento que en Brol los hay en Brol o sea Brol no es que tiene las mismas pero Brol es un juego highly technical pero el neutral se repite más veces que en Milly en Milly literalmente por un descuido pierdes a Nanna en Brol no pasa casi en Milly no es fácil versión súper honorífica a los de los de Ultimate simplemente por estilo porque los de Ultimate son demasiado god son son burles de vistosos versión mención deshonorífica en Smash 4 porque no están porque hubiese explotado la Wii U si por eso es que no están no fue la Wii U fue la 3DS ok ok pues si jugaban 8 players that would fucking die otra vez se nos daño nos daño en Smash 4 que hubiese sido de los Exclimers en el Smash 4 me lo puso muy divertido hubieran sido algo similar a lo que tenemos en Ultimate porque no hubieran tampoco Chain Grabs ya que no puedes Chain Grabs pero no tendrían la velocidad que tienen en Ultimate pero todos son lentos hubiese sido un asco pero todos eran lentos gente no no o sea no le da ese sentido yo creo que ok el peso y la velocidad que tiene Ultimate hacen los Exclimers ahorita buenos no te voy a decir excelentes pero bueno pero con la ligereza de Smash 4 yo no creo que ellos hubiesen que mala macho están jugando ustedes sin Samurai Jack yo no creo que los con los bichos estuviesen durado mucho que mala macho tiene marico no me va a hacer nada estoy muy seguro que en Smash 4 marico Nana se moriría de nada de cualquier huevo en Ultimate creo que es lo peor que Nana ha existido en este juego ella se reúsa a vivir bueno yo puedo decir que porque recuerdo que el día que estamos jugando en Caseriego y Nana simplemente a mitad del stage decidió darse vuelta correr y matarte aún no voy a superar eso lo he visto 80.000 veces aquí en Ultimate porque aquí Nana es muy suicida no no yo estoy claro pero yo le tengo que es el igual que los bordes en Smash en Smash bro bueno no a fuck it a todos bordes que toque yo con Capitán Falcon XIV no te que ya te pasó en Ultimate jugando conmigo si si se me olvidó esa vaina no hay demasiada risa cuando el Sagi le pega al borde y no se agarra es que eso me pasó en todos los juegos antes bueno en Mini no se agarra de por sí pero me pasa esa vaina en todos los juegos de Smash en Mini me mataron dos veces como un gajo güey mejor que te podiste como veinte dos veces marico me tocó una vez y me mató yo explodé marico marico justo cuando creo que sé jugar creo que tengo que dejar de recuperarme como B contra Samurai Jack está pendiente de si te van a echarle a porque si te van a echarle a y usar los B te van a pegar dime dime Alex tengo literalmente el mejor el mejor loot de esta temporada que se pudiera tener si pierdo voy a hacer una total decepción para ti viste que nerfearon el escudo de Capitán América de las War Machine los nerfearon como si que los nerfearon resistes menos cuando estás bloqueando es un poquito más difícil de apuntar o sea no es tan free énfasis en el tank pues igual tiene su aim assist la War Machine se recarga muchísimo más lento no me acuerdo lo de la War Machine que se recarga más lento se lo notaba muchísimo pero el escudo yo lo sigo de igual ajá Oliver tengo las dobles pistolas fusil legendarias marico si pierdo soy una desgracia para lo antes te digo algo mientras mejor luta parezca más difícil te va a salir la partida así que suerte no creo no pienso eso en forma pero puedo entenderlo ahhh let's go la cuestión es ahora donde está este desgraciado que aquí no está en la parada del tren entonces supondré que estará en la moneta no aquí la peor fui yo mejor y versión peor de Ganon no eso ni siquiera tenemos que decirlo porque sabemos que la mejor lastimosamente es la de Ultimate la peor es la de Brolin es el peor el peor fighting game character video mil está en un más o menos y en match 4 está peleándose con el con el de el de Ultimate por el mejor me mató no no me morí si muy buen muy buen uff marica estoy mejor nada si bueno esta Ana de ella perseguía al fin pero me pegó un solo golpecito el Samurai Jack y de vaina solamente porque el bicho te dejó ese gigante usa Vilma que Vilma es fan no chavo que daño te estás haciendo Vilma es fan yo lo que sé es que con Harley ganamos 1 pues Harley es mi Harley es bueno ahorita con Morty es mejor porque tus proyectiles se me ayudan a jugar a jugar cuando jugamos dos assassins o yo con tu Wonder así que se me cuesta amo la granada que huevón soy explota la gasolineria por cierto creo que si tú le pegas a mis granadas también les cambias la trayectoria y las vuelves una hitbox si se la puedo mover un mod donde la mejor versión del personaje aparezca por ejemplo un mod de smash ultimate donde los ice climbers tengan su chain grab de no sé mil y ambos ya existo ya exista debería 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 porque no lo conozco pero a lo mejor oxy falco sean literalmente los de mili arguably falco de broles mejor eso fue tan meme es demasiado bueno el de mili el de mili es funny as si yo jugara un personaje mili quisiera decir que jugaría falco pero claramente yo sería un dirty mark player la verdad no tú serías un jigglypuff player a fuck coño pero es que puede ser puede ser me gusta el one recovery un recuerdo cuando el tip era semi consistente bueno era más consistente de lo que es el semi consistente ahorita yo digo que yo digo que el tip es muy consistente pero la gente se queja demasiado en ultimate es que en ultimate el tip se puede volver consistente pero la gente lo que hace es que hace no aprende a usarlo viene con el martillo o sea y yo soy la prueba de vida yo no sé jugar el juego yo lo jugo casi que por instinto y ya no lo practico ni nada y sé que no sé jugar lo yo así he logrado poner consistente el tip pero así que o sea yo sé que alguien pro lo agarre y le voy a poner la super consistencia para qué ponerle tiempo a mal si puedes simplemente usar a steve y ganar después de cada vez la harley va a tirar el martillo no va a mix nada ahí mi problema es que no sabía que estaba haciendo video yo todavía no me sé su mobs no una partida si gané soy un orgullo let's go esa harley la puede joder tan fácil chaggy solo cargando el falcon punch cae con el martillo dale pues te reto y la mata y toma con el super armor me encanta que esa pareja parece como si beteljews fue una versión horrible obligaste de joker si verdad ese es el joker de la serie animada básicamente si el joker creo que el personaje que más me da la dj en este juego pero morty creo que no le da mal lo macho honestamente es entre joker y aria pues o sea yo entiendo que haya personajes que su game hace correr y lanzarte proyectiles pero que que sean joker diaria personajes que les encanta correr de ti tengan combos arrochísimos que te hacen muchísimo daño y te matan muy fácil ya es como nada marico los estoy pasiendo toda la partida y de paso si lo hago mal me muero eso no es divertido no es divertido que sea no es no es no es interés oh yes rick se va a hacer eso parece un mister me si cuando pero no hace summit term sí verdad perdón mala mía Te disculpo Wow, la granada Ok, llegó a nivel 30 Y creo que ya muchos Fortnite por hoy No, la Mystery Machine Se volaron a Fred A Fred Ok, Oliver, ¿tú crees que a nivel 30 Está bien para lo que llegamos el season? Mucho Pregunta seria Perfecto Opiniones de Fred ¿Qué piensan de él? Ese es mi personaje favorito de Scooby-Doo De Scooby-Doo No, 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 Fred La serie de Scooby-Doo que es un seinen Y no es una serie para niños, ese Fred es demasiado pink ¿Cuál es esa? Mi interior se va, obviamente Marito, que huevo Tengo que buscarla porque no me acuerdo ¿Mi interior se va? Esa es la mejor fucking serie de la que ha salido en mi puta vida Me la he visto como seis veces completa Sí, hay que hablar claro Ese es el mejor Fred Ese es el mejor Fred definitivamente Ese es la mejor serie de por sí No, Fred de la Ova también es kind of pink Ok La verdad es que no tuvimos que hacerla esos luchos No, no, yo no sé jugar la vida Yo no entiendo cómo se mueve No, bueno, él también está jugando ucuna De hecho veo proyectiles ahí que no sé cuáles son Epa, las Tortugas Ninja están comiendo bien, ¿ok? Pues las Tortugas Ninja Las animaciones que han sacado últimamente, brother Todo lo de las Tortugas Ninja es demasiado bueno, sí Últimamente No te he dado cuenta No te he dado cuenta que las Tortugas Ninja es esa serie que ha reboteado 80 millones de veces Sí Y te había dicho nada Nadie nunca sacó Pero, o sea Solo las únicas dos veces Son classic comic book characters Sí, no lo puedo negar Pero solo las últimas dos veces me han llamado la atención Y de verdad porque la animación es increíble Bueno, también es que creo que Warner le inyectó demasiado dinero a la editorial de las Tortugas Ninja Sí Compraron Compraron los cómics de Sonic Y hubo otros ahí también que compraron No eran los de No eran los de Mega Man Ni eran los de otros ¿No te acuerdas la de Nickelodeon Donde Donatello la Tortuga Mutante Tenía un crush en una caraja humana? Yo 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 me hubiera querido coger demasiado a Abril O'Neill también No culpo a Maymen Donatello ¿Quién no? ¿Quién no? O sea, dime tú, Oliver ¿Quién no? ¿Quién no? Uh A Abril O'Neill está demasiado buena Sí, la verdad sí Nunca me gustaron las Tortugas Ninja La película esa de Que le animaron ahí súper bien Soy un hater de las Tortugas Ninja Un hater de todo, ve No engañas a nadie A mí me parece A mí me gustó la película de las Tortugas Ninja Mariko, lo lo hice del mismo Dome Eldritch Ahí está, ven ¿Qué? A mí me gustó la película de Michael Bay De las Tortugas Ninja A mí me pareció una mierda espectacular No me pareció mala Si supieras No me pareció mala Pero fue como que aburrida Ese es el problema Es que nunca me han parecido mala Solo que aburrida Entiendo Entonces es tipo Bueno, o sea No las voy a odiar Ni nada Pero es tipo No me llama la atención Y cuando sacaron Esa película animada La última Que tienen ahorita Poderes y fantasmas Y huevonados O sea, yo dije Verga O sea, eso es un reboot bueno Yo me gustó Yo me gustó Yo me gustó Tienes una copa Yo me gustó Tienes una copa Y la animación Uff La animación esa sí la dejaron Verga Y la nueva aparentemente Viene con una animación mejor Así que ¿Qué te puedo decir? Sí, pues De resto Esto sí, nada con las tortugas ninja Me pueden funar si lo desean Pero no Son tortugas con armas Y más nada Yo de poco Ay, verga Qué malo soy No, no Estoy Estoy demasiado Desacuerdo Que las tortugas ninja No es la mejor mierda Que hayan hecho Son literalmente Tortugas Adolescentes Mutantes Ninjas O sea Like Shut the fuck up Es la mejor mierda Del mundo Esta cosa está hecha Es tanto Early 2000s Finales de los 90s O sea Eso está en 90s Eso está en 98 Marito Es como Sí, pero Compáralo con algo Compáralo con los jóvenes titanes Una serie cercana a esa época Es más cool Es más cool Me molesto Tiene demasiada diferencia Y los jóvenes titanes Es infinitamente mejor No Yo Yo creo que es Más cool Las tortugas ninja Las tortugas ninja Tienen mejor Established characters Tienen mejor Established world Tanto que has podido Hacer mitos de ellos Por demasiados años Agarrando Versiones nuevas De personajes Que han estado Viejos En todas las versiones ¿Qué tienen los jóvenes titanes? Titanes go GG Mira No vas a tomar en cuenta Justice League Justice League Le paso Mira si quieres contar Solo por versiones Que tengan Te puedo decir Hay series malísimas Que tienen infinitas versiones Pero malísimas De que todas estas Es más Vilma es una serie Te lo puedo decir Pero Así que ajá Pero Vilma es la única mala Es Scooby-Doo Es Scooby-Doo Así que no No, no Hay otra Hay otra Que también es malísima Que se llama Qué onda Qué onda Scooby-Doo Que esa también es horrible Ajá No es que sea tan mala Es que es malísima Vilma Por eso es el problema Le vas a tantos puntos así Entonces es tipo O sea Oye Ponte en onda Oye Ponte en onda Scooby-Doo Así se llama Es muy mala Es muy mala Si te pones a contar Por versiones No es válido el argumento Porque hay cosas malas Que le sacan muchas versiones Así que es tipo Bueno ¿Cómo que? O sea Scooby-Doo No es malo Scooby-Doo Tiene dos Vainas malas Pero Scooby-Doo No es malo O sea Eso es intelectualmente Eso es malo Pero tampoco Es lo mejor del mundo Sabes Es la mejor mierda del mundo Estoy de acuerdo Que es la mejor mierda del mundo Scooby-Doo Es la mejor mierda del mundo Es triste O sea Está bien que a ti No te guste Pero no You can't deny Es una de las mejores Franquicias de misterio No, no A mí sí me gusta Scooby-Doo A mí sí me gusta Scooby-Doo No está bien Que a Vain no le guste Scooby-Doo O sea Está bien Que no Yo sí digo Que está bien Si no te gusta Nico I just F***ed up Es una Wonder Woman Marico Sí, estaba viendo lo que hiciste Marico Es que estas bichas Son de las que Ay Te pego Me esquivo O sea Te esquivo No, es que no No quería decirla Pues Me estaba riendo Pero la partida Pasada Literalmente Me estaba riendo Pues Yo estaba Lo que Fuimos todos Fuimos todos Fuimos todos Lo peor, ahorita que estaba jugando single, yo estaba jugando bien contra, creo que era un smith hasta que comenzó a hablar con ustedes, no me acuerdo que tema, y ahí me morí. Es verdad que no podemos jugar ahí y hablar al mismo tiempo. Pero estamos como que screamiando, así que ajá. Sí, es la idea. Es más, ¿sabes qué, Oliver? Voy a hacer el contraargumento. Hay cosas buenas que suelen lanzar con aversión, y cosas increíbles. Estoy de acuerdo. Ejemplo Billy y Mandy, así que ajá. No, no, porque tengo muchas versiones significa que es bueno. Eso es intelectualmente deshonesto, eso no era mi punto. No, no, está bien, está bien. O sea, sí, pero hago el contrapunto porque, ok, o sea, no me acuerdo ahorita algo para demostrarte que hay series que le han sacado miles de versiones, pero al final son malas. Pero puedo demostrar que hay series que han tenido una sola versión y han sido extremadamente buenas y remarcadas. Sí, pero estamos claros de que todas esas vainas que le han sacado muchas versiones, viene de literalmente un éxito inicial. ¡Holy shit! ¡Marico! Me acaban de joder, huevón. ¡Marico, qué feo me jodieron ahí, huevón! Creo que me va a tocar hacer la prueba en balanza. Así que, bueno, en caso. Como, eso fue jodido, hermano. ¡Marico, pero yo te voy a decir algo! No hay nada más peak, ¿verdad? Que todas las versiones que le han sacado a Evangelion. Difiero un poco. Me encanta Evangelion, más que Evangelion, pero difiero. ¿Cuál es? Dime tú una versión de Evangelion que sea malo y dame tus razones al porqué. 1.0, 2.0, son literalmente reboots con un personaje extra. Ok, Ben. No estás drogado. La primera película de Evangelion es literalmente un resumen de toda la serie. Si los tomas insistenciales, más incluido el contexto. Pero es que tú no lo entiendes, tú no lo entiendes. No, no. Entendí muy bien Evangelion. Me dio flujer a ver eso de nuevo. Contenido. Yo te voy a decir algo. Mientras más... Algo que... Yo es lo que te dije la última vez que estuvimos en una convención hablando de Evangelion. Lo que no me gusta de la primera serie de Evangelion es todo el contenido que me parece cool de Evangelion no está ni siquiera en la serie. Y esa vaina me da rechera. Pero Evangelion es una buena franquicia. Es verdad. Yo creo que todo lo que sacaron bueno de Evangelion de la... Vamos a decirlo antes de 2000, porque no me acuerdo de qué época es eso. Todo salió fue en la segunda película. Todo. O sea, exacto. A mí me gusta Evangelion. O sea, Evangelion normal. Pero me da rechera que, por ejemplo, el lore de los ángeles está en Databooks y en la segunda película. Y yo tipo, what the fuck, manico. Si agarras la serie por lo que es, es una serie con un world building inexplorado. Personajes muy bien hechos. Y una trama que, aunque entendible... Un trama muy interesante también. Tuvieron que exportar desde más temprano de lo que los creadores querían. Dato random. Maldito Gainax. Maldito Gainax. Todo lo que nos quita. Malditos Gainax. Sí. Dato random. Saben que en la película, en la segunda película de Evangelion, apareció durante como 20 frames una teta. De hace fin de la torre. Bueno, es aquí, muchachos, cuando se dan cuenta de que tienen que tomar pasto. Sí. Sí. También. Porque solamente un otaku, violino, diría un comentario como ese. Tenemos que tomarlo. Pero como sea, lo agarramos a la calle y lo licuamos y ya sé. Como yo, que el trasero de Dimitrescu es más grande que todos los personajes. Tiene más polégonos que todos los personajes de Resident Evil 1. No, Gerard. Que pasa que yo me tuve que ver como 16 veces la película de Evangelion. La segunda para entenderla. Porque me dejó un trauma tan fuerte. Desde que cada vez que la veía, me daba cuenta de algo más. Que simplemente fue tipo, ok. Voy a verla de nuevo. Me di cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, ¿tú sabes la escena donde está la Rey Gigante? Sí. Sí. Tú sabes que a ella le salen en la frente y en las manos unos huecos. Y dentro de esos huecos aparecen unos ojos. Una vagina. Sí. Sí. Exactamente eso. Es que es una de esas películas especiales. Especiales. Yo me di cuenta de eso. Recuerdo las veces que tú me hablabas de Evangelion en la universidad todo traumado. Oh, shit. ¿Por qué? Bien, bien, bien. Ahora entiendes por qué. Es que esa fue la época en la que la vi. Y me da risa porque la primera vez que vi la película. Mi hermano y ya estábamos tan concentrados en la película. Y no sabemos cuándo iba a terminar. Nos pusieron los créditos a la mitad de la película. Sin razón alguna nos pusieron los créditos a la mitad de la película. Pa de paso. Cuando la película estaba más intensa simplemente por una pantalla que decía fin. Y ya. Sí. Sí. Y cerrar productor. Cerrar productor. Cerrar productor. Está la parte del Slurpus. Igualito un juego de Sonic. Muchachos, yo me voy retirando. El sueño ya me está matando. Dale, Dochi. Gracias por la noticia. Esta noche. Yo me voy retirando también, por cierto. Uy, hoy se ha hecho menos. Dime. ¿Mañana quieres ver si se puede a slay de ese Budokai? O sea, jugando con la CPU esa. Ah, se puede intentar. Hay que decir la luta. Sí. Lo grabamos en vez de streamear. O tal vez lo streameamos y luego lo edito, como sea. No, mañana voy a streamear otra hora en TikTok. Para tener mis 100 minutos a la semana. Oh, sí. Vayan, chequeen a Oliver en TikTok. Sandex, ¿tú vas a querer jugar ese épico Fortnite? Sí, sí, ahora no veo nada, Oliver. ¿No has dormido? ¿Qué iba a decir yo? Yo Pokémon Rotor. Pero bueno, sí. Resumen, chicos. No ven Evangelion. A menos de que quieran traumas y problemas existenciales. O sea, sí. Vean Bleach y Yuzukaisen. Da más vida. A ver. O las dos. ¿Quién quita? ¿Por qué no los dos? Es más no, Fosky. Te esperen a que salga el nuevo One Piece y venga el nuevo One Piece. Sí. Como que el nuevo One Piece. ¿Qué estás hablando? ¿Cuál estudios va a animar One Piece? Sí. No, güey. No está bien. No está bien. Tienes que esperar que termine One Piece. Ahora tenemos que esperar que termine One Piece 2 también. Estúpido. No, pero One Piece 2 va a... es más fiel al manga entonces no tiene tanto relleno ah, pero eso aún va a durar no tanto como crees o sea, fíjate viendo el manga yo creo que nunca a ver no, lo confirmaron son 200 episodios, 230 y pico o sea, 230 y pico es menos que Naruto, pues, así que Naruto era bastante corto, Nelly bueno, 200 y pico episodios 200 y pico episodios porque la mitad es relleno aunque ya, contando Naruto original y Chippo, ¿en cuántos eran? eran como 400, más o menos 400, algo así, ¿verdad? yo recordaba que Chippuden tenía aquí que 600 capítulos, ¿no? una mierda así tenía 438, creo pero el problema de Chippuden es ese porque Chippuden era era el relleno, pues que se pusiera más intenso yo yo creo que mejor me voy a Mimir ahorita hermano, nos podemos ir ganando sí, sí eso es bien San pendiente para mañana para ver si así que bueno yo me voy a ir retirando bye 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 Adiós.